Gracias. En esta ocasión, pues, tenemos como objetivo sobre lo que es el segundo taller para la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2024, donde se va a dar a conocer sobre lo que es las estructuras de los proyectos o informe, como bien claro indica, las bases. Para ello, le he dado lo que es un pequeño que se llama introducción sobre qué es proyectos, cuáles son resumen de proyectos, cuál es la pregunta del problema o pregunta de indagación, cuál es la formulación del problema y, por ende, lo que es procedimientos, metodología y resultados. Todo esto, lo que ustedes están observando, así como se va a llevar a cabo como teoría, también se va a llevar a cabo en práctica. Bien claro, les había indicado que se va a dar como ejemplo algún proyecto que vamos a realizar desde cero, utilizando lo que es la norma APA edición 7. A partir de ello, también vamos a utilizar lo que es la inteligencia artificial para podernos apoyar y, por ende, tratar de avanzar lo más adecuado y seguir lo que es los parámetros según lo que es la estructura. Cada estructura tiene lo que es los parámetros y sus procedimientos. Por ejemplo, ayer nos estaban hablando sobre lo que es la etapa de nivel primaria como también de secundaria. Como bien claro indicaba el profesor Carlos, que estaba identificado por ciclos, ¿verdad? Ya sea de secundaria como de primaria. Por ende, de ello, tenemos cada uno su estructura. Empezamos con lo que es la introducción. Por ejemplo, acá tenemos lo que es dos imágenes que está referenciado, ¿no? En donde nos indica qué proyecto, por ejemplo, es de tal innovador. Por ejemplo, lo que es acá tenemos lo que es la energía eólica y la bobina de Tesla. ¿Qué opinan, colega, ustedes? La pregunta era, colegas, ¿cuál de las dos imágenes o, por ende, se aplica, por ejemplo, como algo innovador? Por ejemplo, la energía eólica nosotros ya conocemos, tenemos una visión de cómo se realiza, de cómo se aplica y cuál es su funcionamiento, ¿verdad? Mientras lo que es la bobina de Tesla, no, tenemos una dificultad, tenemos para poder dar lo que es una investigación. Y ahí es en donde yo quiero saber cuál es la ocasión de innovación sobre ello. La bobina de Tesla. Por ahí escuché un poquito de la bobina Tesla, ¿verdad? Colegas, si no participamos, vamos a tener un poquito de dificultad porque también tenemos que interactuar dentro de ello. Bueno, al ver que no hay participación por ende de ello, acá tenemos, como le estaba indicando, dos proyectos que son innovadores, ¿no? Los dos. Pero, por ende de ello, hay un proyecto en donde ya está aplicado, ya tiene una estructura, ya tiene una idea, ya se dio a conocer cómo puede funcionar. Mientras es que la bobina de Tesla solamente se quedó lo que es en proyecto, también se quedó lo que es en investigación y recuerden que los dos son innovadores. Esto también se quedó lo que es en proyecto para un proyecto para un estudiante o escolar, ¿no? Porque siempre he visto, por ejemplo, en muchas ferias que presentan, por ejemplo, lo que es un proyecto de la energía eólica, de diferentes formas. De la bobina de Tesla solamente vi como tres, tres colegios que habían presentado también como proyecto. La bobina de Tesla es algo muy relevante en donde se da a conocer la energía eléctrica inalámbrica, netamente cero alámbrico y aparte de eso, su energía es limpia, ¿no? Pero también hay lo que es algo de peligro, sobre todo lo que es por el magnetismo que se pueda dar. Por ende, no se llegó a, tal vez, a desarrollar cuando Nikolás Tesla lo había implementado. Y, por ende, algunos empresarios no querían invertir en este proyecto ya, porque tenía lo que es esa dificultad, ese problema. Porque si no, todo el mundo tal vez ya tuviéramos lo que es esa ocasión de utilizar lo que es la energía inalámbrica, como, digamos, la torre de Tesla, ¿no? Bueno, para proseguir, yo voy a presentar un video sobre lo que es, digamos, la historia de una innovación que es muy conocida, sobre todo de los teléfonos. Para ello, vamos a escucharlo y vamos a entenderlo. Pero, antes de ello, nosotros tenemos que entender, ¿qué es la investigación científica? Acá nos indica que es un proceso sistemático de indagación y análisis para obtener el conocimiento que es nuevo y también tiene que aplicar lo que es la existencia de métodos y técnicas basado en la observación y experimentación, ¿no? Que se aplique lo que es en razonamiento lógico. Para ello, también la investigación científica da a conocer, por ejemplo, lo que es algo más concreto, como, por ejemplo, identificar y seleccionar las ideas de investigación, analizar la convivencia de tus ideas, ¿no? Pero, ante ello, ante ello, también tenemos, por ejemplo, lo que es el video, como le estaba hablando, y acá es en donde nosotros vamos a entender en qué consiste, por ejemplo, lo que es la investigación y en qué consiste lo que es, digamos, los procesos sobre estos proyectos. Escuchemos. En 1973, el ingeniero de Motorola, Martin Cooper, hizo la primera llamada desde un teléfono móvil. Su equipo, conocido como Motorola The Night Tag, pesaba alrededor de 2.5 libras y costaba cerca de 4.000 dólares. Los primeros teléfonos móviles eran grandes y pesados y se necesitaban estaciones de radio base para hacer llamadas. Ya en el 91, la compañía Nordic Mobile Telephone, NMT, introdujo el primer sistema de telefonía móvil celular, que permitía la comunicación entre diferentes estaciones de radio base. A medida que la tecnología mejoró, los teléfonos móviles se hicieron más pequeños y más asequibles. En 1989, Motorola lanzó el primer teléfono móvil con una pantalla LCD, el Motorola e-Star Tag, y en la década del 1990, los teléfonos móviles se volvieron más sofisticados y se agregaron funciones como la capacidad de enviar mensajes de texto y la navegación en línea. Ya en el 92, IBM lanzó el primer teléfono inteligente, el SIMON, que incluía una agenda electrónica, un calendario, una calculadora y una pantalla táctil. Ya la introducción de los teléfonos móviles con cámara cambió la forma en que la gente tomaba fotos. Los primeros teléfonos con cámara tenían una resolución muy baja, pero en poco tiempo las cámaras de los teléfonos se volvieron tan buenas como las cámaras digitales. En el 2007, Apple lanzó el primer iPhone, que revolucionó la industria de los teléfonos inteligentes. Este iPhone permitía a los usuarios navegar por internet, enviar correos electrónicos, tomar fotos y descargar aplicaciones. Desde entonces, se han lanzado muchos otros modelos de iPhone. ¡Gracias! Disculpe, buenas noches, no se escucha. Sí, disculpe, colega. Sí, estaba apagado lo que es el audio. Como le estaba indicando, colegas, en esta ocasión nosotros estamos aplicando lo que es, qué es investigar, cómo elegir y seleccionar el tema. Recordar lo que es, en el video, en donde yo he presentado, se aplican los proyectos de investigación y adecuación. Para ello, también se da lo que es la innovación. Como, por ejemplo, los teléfonos. ¿Cómo empezaron? ¿De qué forma? ¿No? Y cómo iba, cuando se llama la investigación, y cómo iba también lo que es su innovación. Por ende, de ello, todo va acogido de una sola secuencia. Ayer, el profesor Carlos, para recordar un poco, también indicaba algo muy importante, lo que es la auditoría de los proyectos. Los proyectos tienen que ser citados, tienen que ser éticos, y no tienen que tener plagio. Los proyectos, netamente, según las bases, indica de tal secuencia. Para ello, colegas, se puede, tal vez, tener en cuenta algún proyecto ya, tal vez, que se está trabajando, o tal vez un colega me dijo, profesor, ¿qué tal lo hacemos, por ejemplo, el proyecto de la energía eólica? Que es muy conocido, ¿no? Y yo, de repente, ya lo he trabajado con mis estudiantes. Pero nosotros podemos innovar. ¿Vale o no vale lo que es la idea? ¿Qué dicen ustedes, colegas? En realidad, claro que sí vale la idea. ¿Por qué? Porque vamos a innovar, pero siempre y cuando tener en cuenta la auditoría de tal proyecto que se está realizando, ¿verdad? A partir de ello, también hay lo que es citados, según lo que es la norma APA edición 7. Para ello, también tenemos que tener lo que es el respeto de la auditoría o la idea que se está implementando. En esta ocasión, es para poder nosotros desarrollar lo que es, digamos, la innovación sobre lo que es una estructura que corresponde. Por ejemplo, acá nos indica y nos dice, ¿qué es investigar? Como bien claro, es buscar información, analizar datos, sobre todo un tema específico y para poder aumentar el conocimiento y sobre todo también resolver lo que es un problema. Dígame, un proyecto, netamente, cuando se desarrolla, no es para poder resolver algún problema o solucionar algún problema. ¿Qué nos dice, por ejemplo, lo que es en el tema de alternativa de solución tecnológica? Por ejemplo, si en un centro poblado hay lo que es una dificultad sobre la contaminación del agua y de repente el colegio trata de desarrollar lo que es un proyecto a ese tema. Realiza lo que es, digamos, un prototipo de filtración de agua, ¿no? Y comienza a diseñarlo hasta que dé lo que es un tema más aplicado y que pueda dar lo que es resultados. ¿Eso qué quiere decir, colegas? Está dando lo que es una solución de problema y sobre todo también está respondiendo una pregunta que tal vez se tiene lo que es en duda porque siempre, siempre tenemos que tener en cuenta la pregunta de indagación. Por esa razón, en una sesión con mis estudiantes estaba dando, ¿no? Y decía, ¿no? Chicos, se viene lo que es la Feria Nacional de Ciencias. Eureka 2024. ¿Qué podemos hacer? Yo le estoy poniendo lo que es una idea, ¿no? Una idea que ellos ya comiencen, más o menos, a responder esas preguntas o tal vez a indagar entre ellos o por ende tal vez cuando se llama ya poner una idea de que ellos más adelante ya van a venir con sus temas o tal vez con títulos de proyectos o tal vez ellos van a observar en los lugares van a observar, por ejemplo, no sé, tal vez una dificultad en su comunidad que está faltando. ¿Ven? Entonces, allí empieza lo que es la investigación, colegas. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir del título empieza lo que es la investigación. Y acá nos dice también ¿Cómo elegir y seleccionar el tema? Por ejemplo, ya el estudiante ya tiene esa idea, busca información ya, trata de ver, trata de seleccionar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y de repente comienza, cuando se llama, a dar ya ideas. Esta secuencia es lo que voy a hacer. Esta ocasión tiene una dificultad y yo tengo que resolverla. Entonces el estudiante comienza ya a dar lo que es algunas expectativas sobre lo que es proyectos. ¿Ven? Por ejemplo, en una ocasión un estudiante me dice profesor, ¿qué pasaría un par de años más y yo de repente, como está ahorita lo que es el aumento del calentamiento global, ya netamente las lluvias, ya no va a haber mucho, ¿no? Netamente se va a comenzar, como se llama, a aplacar lo que es, digamos, el tema del agua. Va a comenzar, como se llama, de disminuir. Es una preocupación. Es una preocupación mundial. ¿Qué podemos hacer? Entonces la respuesta yo indiqué, pues, ¿no? Hay que tratar, como se llama, de ver qué se puede hacer. Y por ende, un estudiante indicó y dijo, ¿qué tal si recolectamos lo que es el agua, ¿no? O, por ende, la lluvia y comenzamos a filtrarlo. Comenzamos, como se llama, dar lo que es un tratamiento. Pero, ¿cómo? ¿De qué forma? Hay que idearlo. Comenzaron y comenzaron a decir, ¿no? Por ejemplo, acá en la sierra cae la lluvia y todo lo que es el agua cae y netamente, como se llama, es desperdiciada, me dijeron. Nosotros podemos poner lo que es candaletas y seleccionar y tratar, como se llama, de recolectar esa agua. Y llega, lo que es, en un lugar en donde comienza, como se llama, a filtrar. Filtra lo que es esa agua, comienza, como se llama, a bombear en la parte encima de la, de la, de la casa y comienza, como se llama, a compartir lo que es el agua. Eso ustedes también lo pueden hacer, colegas. Es algo muy, o sea, muy empático y sobre todo muy curioso innovador que se pueda aplicar, ¿no? Pero, por ende, ellos ya se estaban dando una imaginación de cómo dar lo que es esa ocasión de proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica, ¿no? Para elegir y seleccionar un tema, considera tus intereses personales, la relevancia y la novedad del tema. Y es lo que estaban indicando mis estudiantes. Es algo novedoso recolectar agua de la lluvia y tratar, como se llama, de, tal vez, de, como se llama, de tratarlo y comenzar a compartir, ya sea, tal vez, para regar lo que hay, plantas, para tomar, o sea, para consumo humano y etcétera. Imagínense, ¿no? La disponibilidad de recursos y fuentes, la factibilidad de la investigación y también asegurar de que el, el tema sea claro y específico. Yo creo que en esa ocasión me quedé un poco perplejo y les dije a los estudiantes, yo voy a ser su guía, hay que trabajarlo. ¿Qué es lo que lo estamos trabajando, colegas? Yo les estoy contando esto. Espero, pues, que también llegue algo más, ¿no? Pero en esta ocasión es para qué? Para que el estudiante pueda aprender sobre lo que es la indagación, ¿no? Poder indagar y poder seleccionar sus temas. ¿Ven, colegas? Muy importante en este tema que se llama de selección de temas. Ahora, acá en esta ocasión, por ejemplo, lo que es el resumen del proyecto. Lo resumen del proyecto dice que es una breve descripción que incluye los objetivos principales, la metodología, los resultados esperados, ¿no? Y la relevancia del proyecto. Proporciona también una visión general del proyecto y alcance de la investigación. Ustedes pueden decir, profesor, esto se encuentra en la primera parte de la estructura. Sí, se encuentra en la primera parte de la estructura y es algo correcto. E incluso cuando se llama lo que es en las bases nos indica, tiene que ser 250 palabras, nada más. Si se pasa más de 250 palabras, netamente, el resumen es muy amplio, ¿verdad? Pero, sin embargo, colegas, yo les puedo decir que el resumen es el último, colegas, de todo el proyecto. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué, profesor, es el último? Porque es un resumen, colegas, de todo el proyecto que nosotros estamos investigando. Ahí vamos a aplicar bien claro los objetivos, consejeros principales, la metodología, los resultados también, imagínense. Entonces, si yo tengo lo que son mis objetivos, mis resultados esperados, esperados, entonces, netamente, ya voy a tener lo que es una consideración, lo que es en mi resumen. ¿Ven? Como bien claro, acá dice, vida, siglo de vida. Perdón, colegas, ahí están dibujando. Entonces, en esta ocasión, si ya tiene, profesora Betty, por favor. Entonces, ya al tener lo que es esta ocasión de resumen, ya entendiendo, colegas, que esto es el último de todo, entonces, ya tenemos esa ocasión de cómo se realiza, ¿no? Por ejemplo, acá nos indicaba, le estaba diciendo sobre lo que es el ciclo de vida, etapas de un proyecto. Por ejemplo, acá viene lo que es la iniciación, planificación, implementación, seguimiento social y cierre finalizado. Ante ello, colegas, todo esto tiene que tener lo que es nuestro proyecto. ¿Ven? Acá también tenemos lo que es el planteamiento del problema. Es muy interesante en el planteamiento del problema. Como yo anteriormente le estaba indicando, colegas, ¿en qué consiste, por ejemplo, lo que es un problema? ¿O qué es un problema? Un problema puede dar tipos, ¿no? o nosotros podemos comprender un problema de diferente forma. Un problema personal, un problema familiar, un problema, por ejemplo, lo que es escolar, un problema social o un problema tal vez comunitario. O sea, ¿a qué nosotros nos estamos enfocando? Por esa razón nos indica acá y nos dice, es una descripción clara y concisa de la cuestión o situación específica que se desea investigar o resolver como dice también, ¿no? ¿Y qué pasa por ejemplo si yo A o por B realizo lo que es mi planteamiento de problema pero de una situación personalizada? Sabiendo que yo estoy realizando lo que es tal vez un proyecto comunitario. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría ser tan posible, no? De que usted profesor haga lo que es un problema personalizado. Si es netamente lo que es comunitario. Yo entiendo sobre ese tema, colegas, pero el tema es para poder nosotros entender en qué consiste por ejemplo lo que es el planteamiento del problema o qué es el planteamiento del problema. ¿No? El planteamiento del problema como bien claro lo estaba indicando de un principio es identificar qué es lo que voy a realizar, qué es lo que voy a hacer y por ende observar en dónde hay un problema específico para que yo pueda solucionar ese tema. Por ejemplo, ya les había indicado sobre lo que es la contaminación del agua que en muchos lugares en el planeta hay contaminación de agua como también hay contaminación de suelos y contaminación de aire. ¿Cómo se puede resolver ese tema? ¿De qué forma? Entonces ahí yo puedo hacer lo que es mi planteamiento del problema de escribir claro y conciso de la cuestión o situación específica y sobre todo que sea muy importante y para dar lo que es la pregunta de investigación y poder guiar el estudio. ¿No? para ello también tenemos por ejemplo la pregunta de indagación ¿Qué es la pregunta de indagación? ¿En qué consiste la pregunta de indagación? Yo bien claro también había indicado un principio en donde la pregunta de indagación es la parte esencial donde se va a realizar el estudiante desde un principio. Ahí es en donde aplica lo que es esta pregunta ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué forma? ¿Cuáles son estos cuestionamientos? ¿En qué consiste esta problemática? Miren incluso acá he dado lo que es un ejemplo ¿En qué medida afecta el ángulo de la elevación a la distancia de alcance de la bala? Acá tengo lo que es dos variables la variable independiente y la variable dependiente tener en cuenta que la variable independiente es el ángulo de la elevación mientras lo que es distancia de alcance de la bala es la variable dependiente Acá bien claro indica cuando son variables dependientes es porque va a depender de algo y cuando son variables independientes es porque dependen de ellos mismos de dependencia como dice independencia de uno mismo ¿Ven? Por ejemplo ¿Qué nos dice lo que es acá la pregunta de indagación? Es una pregunta específica y clara que guía la investigación enfocándose a lo que se requiere descubrir o comprender o resolver un propósito del estudio ¿Ven? Esa es una pregunta de indagación colegas por ejemplo muchos pueden decir profesor por ejemplo yo estoy haciendo un proyecto de por ejemplo de la macho negra no sé si ustedes lo conocen la macho negra la macho negra yo estoy realizando una mermelada profesor ¿Será posible que puede haber lo que es una pregunta de indagación? Claro que sí hay una pregunta de indagación puede ser ¿De qué forma voy a realizar o con qué finalidad voy a realizar lo que es la mermelada de la macho negra ¿No? Pero ahí tenemos que tener ¿Cuáles? La variable independiente y la variable dependiente para poder formular sobre lo que es esta pregunta de indagación siempre tener en cuenta también colegas el planteamiento de problema juntamente con la pregunta de indagación tiene lo que es un interlace los dos juntos si a o por b acá en el planteamiento de problema tenemos una dificultad también acá vamos a tener también una dificultad porque no va a ser clara y precisa y sobre todo también comprenderlo para ello también tenemos por ejemplo acá la formulación de problema ¿Qué es la formulación de problema? Acá sí vamos a entenderlo bien concreto colegas que tiene que tener en cuenta en primer lugar lo que es el problema nacional problema lo que es regional y problema local ¿No? Como bien claro indica la redacción precisa y clara de problema de investigación describe la situación problemática sus causas y consecuencias de limitar el alcance del estudio establece el punto de partida para la investigación de la pregunta clave que se buscará responder ¿Ven? O sea netamente así se da lo que es esas contiendas sobre lo que es esta formulación de problema acá también había traído lo que es un poco de un ejemplo sobre lo que es digamos la formulación de problema por ejemplo acá nos indica ¿No? en los últimos cinco años la tasa de deserción escolar en secundaria en la zona rural X ha aumentado significativamente afectando el desarrollo educativo de los jóvenes y también formulación del problema ¿Cuáles son las principales causas del aumento de la deserción escolar en la secundaria en la zona rural X y ¿Qué estrategia puede implementarse para reducirla? netamente acá colegas nos están dando lo que es digamos una formulación problema nacional regional o local ¿Qué opinan ustedes? pueden ser los tres ¿Verdad colegas? pueden ser los tres porque puede ser también local de un lugar ¿No? lo que es rural x como dicen y cuando estamos hablando rural es parte sierra colegas ¿Ven? o por el dinero también puede ser lo que es regional porque en las regiones también se comparte lo que es parte rurales ¿Ven? y lo que es parte también nacional porque también está dentro de la población lo que es los rurales ¿Verdad colegas? y acá también tenemos lo que es un ejemplo dos el incremento de la contaminación del río Z está afectando la salud de la población y la biodiversidad del área y sobre todo lo que es su formulación del problema también ¿Qué factores están causando el aumento de la contaminación del río Z y qué medidas pueden implementarse para reducir sus afectos negativos en la salud pública y el medio ambiente también colegas tienen lo que es casi la misma ocasión y procedimientos sobre lo que es este el ejemplo uno ¿Verdad? porque bien claro indiqué colegas que ahí tiene que darse en conocer lo que es nacional regional y local y por qué no también puede ser lo que es internacional algunos también tal vez se están preguntando eso ¿Por qué profesor no internacional también colegas se puede realizar por ende de ello pero en esa ocasión es digamos una investigación más amplia ¿No? por esa razón es que se trata de indicar que solamente puede darse a conocer lo que es nacional regional y lo que es local porque si ustedes hacen internacional es una investigación muy amplia colegas ¿Sí? pero también es muy buena y es muy efectiva todavía porque tiene más énfasis para ello también tenemos por ejemplo lo que es los procedimientos en los procedimientos acá sí tenemos lo que es muchas ocasiones para poder nosotros dar a conocer por ejemplo acá tenemos que investigar y describir la técnica de recolección de datos el análisis y la interpretación de los resultados la metodología que se puede alcanzar en los objetivos del estudio por ejemplo acá yo tengo por ejemplo lo que es acá un colega me indicó profesor me dice quisiera que me dé lo que es un apoyo ¿cuál será? le digo no y me dice profesor yo quiero que me trate de guiar de cómo puedo yo dar lo que es el procedimiento de mi proyecto mi proyecto se trata más o menos de la de la crianza de Cui ¿cómo yo puedo aplicarlo? entonces ahí yo tuve que indicarle pues ¿no? en primer lugar ¿qué tiene que hacer? dar lo que es una investigación dentro de ello tener lo que es una técnica de recolección y para ello tengo que tener lo que es una muestra un muestreo ¿no? y también tener lo que es un análisis de interpretación de los resultados entonces a partir de ello yo voy a comenzar a dar lo que es forma mi procedimiento pero muchos pueden decir profesor ¿y qué? y si es considerado más o menos un procedimiento de de una tecnología por ejemplo ¿no? o por ahí por ejemplo más o menos que se pueda dar ya que estamos hablando de la energía eólica ustedes me pueden decir profesor ¿y cuáles serían los procedimientos de la energía eólica? ¿no? en primer lugar tener en cuenta también materiales sus procedimientos cómo se realiza de qué forma se ha hecho ¿no? describirlo y por ende también aplicar lo que es la muestra y muestreo para quienes por ejemplo lo va a servir ¿no? a qué ciudadanos va a servir porque netamente la energía eólica no es para todos pues no a nivel nacional solamente es para un grupo ¿ven? entonces a partir de ello se da a conocer esas interpretaciones o técnicas para poder llegar a un estudio específico sobre lo que es los procedimientos también acá tenemos lo que es la metodología la metodología sí ¿puedo hacerle una preguntita? claro maestro este bueno usted está hablando desde el punto de vista de la investigación de solución tecnológica ¿verdad? yo estoy hablando más o menos de indagación de manera general sí de manera general ah ya porque claro yo lo que lo que quería o sea mis dudas o no sé de los demás colegas sabemos que hay un tipo de investigación descriptiva solución tecnológica y la experimental ¿verdad? entonces en función de eso creo que van los pasos o los métodos que uno tiene que aplicar por ejemplo hace un ratito usted hablaba de la pregunta de indagación ¿verdad? que en el en el en el proyecto de solución tecnológica no va ¿no? solamente va el experimental en la investigación de tipo experimental y la investigación de tipo descriptiva por ejemplo este suponiendo ¿no? de que uno de mis estudiantes o un grupo de mis estudiantes deciden investigar sobre la contaminación del aire tomando en cuenta el tipo de investigación descriptiva ahí por ejemplo tenemos que identificar este las variables ¿verdad maestro? correcto ahí sí tenemos que hacer una pregunta de indagación plantear objetivos ¿y la técnica se podría utilizar la encuesta maestro? o sea por favor acláreme sí dígame disculpe mire en esta ocasión nosotros estamos dando lo que es a conocer sobre la parte teórica de de proyectos cómo se trata cuando se llama de dar lo que es una ejecución a partir de ello cuando se termina esto vamos a comenzar a aplicar lo que es los formatos formatos en donde nosotros vamos a verificar por ejemplo lo que es cada esquema que contiene lo que es datos como por ejemplo ahí vamos a ver lo que es la indagación científica experimental lo que es también diseña y construye que ahora ya se está implementando ¿no? que es otro tema que se llama de estructura y por ende también de ciencias sociales que aplica por ejemplo lo que es la indagación cualitativa claro también por ejemplo acá me están preguntando sobre lo que es la investigación descriptiva ¿ven? para ello como le estaba indicando solamente quiero tal vez darle a conocer una parte solamente cuáles son digamos los conceptos básicos sobre lo que es esta realidad donde nosotros estamos aplicando de proyectos por esa razón es que yo estoy yendo un poco rápido para poder continuar con las estructuras porque recuerden que acá también se va a enseñar a realizar proyectos desde cero con la norma APA se va a aplicar como ejemplo con la inteligencia artificial si ustedes observan acá esta partita se llama el chat en donde nosotros vamos a utilizarlo y por ende de ello tenemos que tener lo que es un chatbot ¿para qué? para que nos facilite lo que es la secuencia y poder avanzar por esa razón es que en esta ocasión no mencionaba todavía lo que es los tipos o de proyectos ¿no? todavía no mencionaba pero por ende para poder cuando se llama tener digamos un procedimiento adecuado y poder ir por orden estamos en esta ocasión yo creo que ya vamos a llegar lo que es al tema específico para poder continuar y ahí podemos tal vez sacar nuestras dudas colegas ¿está bien? Ok maestro muchas gracias hasta bien ok acá también tenemos por ejemplo los resultados acá en los resultados como les estaba indicando colegas también hay muchas alternativas para poder nosotros tener esta secuencia y como nosotros podemos tener lo que es estas secuencias a través de secuencias estadísticas de cuadros ¿no? que damos lo que es las muestras ¿no? y por ende también ¿qué nos dice ahí? las características de textos resultados por ejemplo viene lo que es presentación clara datos objetivos ¿no? relevancias organización lógica y comparación con las hipótesis todo ello tiene que tener lo que es una interpretación detallada ¿para qué? para que nosotros podamos entender lo que es estos resultados y estos resultados netamente no solamente quedan ahí sino que también tenemos que llevar lo que es ¿en dónde? en las conclusiones si nosotros no llevamos en las conclusiones netamente no vamos a tener lo que es esa ocasión de cómo aplica lo que es estos resultados hasta ahí alguna pregunta colega sobre el tema lo que es teórico o pasamos ya lo que es al tema lo que es de estructuras de proyectos bueno entonces de esa manera acá vamos a presentar lo que es una estructura de proyecto esta es una estructura de proyecto colegas miren esta estructura de proyecto lo traté cuando se llama de reducirlo porque era un poco más amplio ¿no? acá ¿qué categoría es? la categoría de Y netamente acá va a ser lo mismo para primero y segundo tercero cuarto y quinto no va a haber ninguna dificultad colegas va a ser el mismo lo que es estructura que corresponde por ejemplo ¿qué nos pide? maestro disculpe las categorías ahora para por ejemplo tercero y cuarto secundaria ¿qué categoría sería? tercero cuarto tercero cuarto y quinto es la categoría E ah la categoría E ya maestro y la categoría D es primero y segundo ahora se está aplicando ¿por qué? por siglos como dijo el profesor Carlos el día de ayer ¿se acuerdan colegas? ahora acá en esta estructura colegas tenemos lo que es bien en claro sobre digamos cómo debe ir lo que es el informe de proyecto y bien claro nos indica competencia de indagación científica experimental o descriptiva pero acá ¿en dónde está lo que es la descriptiva? acá vamos a observar en dónde netamente se va a aplicar lo que es la parte descriptiva ¿sí? pero por ende de ello vamos a comprender esta partita primero mire cada proyecto debe estar acompañado con un informe y el cuaderno de campo de experiencias o de campo en forma digital o físico para poder indicarles colega este año yo creo que no va a haber lo que es virtual o sea todo lo que es la feria va a ser presencial muchos colegas a veces preguntan y dicen profesor y el cuaderno de campo yo solamente los puedo dar como guía sí pero más cuando se llama para que ya tal vez se pueda ejecutar y dar así todo hecho yo creo que va a ser algo que no les va a servir ¿por qué? porque eso el jurado va a revisar lo que es su cuaderno lo que es en físico y si el jurado observa lo que es bien exactamente detallado excelente que ni una manchita nada de ello les van a poner lo que es una baja calificación colegas porque el cuaderno de campo siempre se lleva en la mano en todo procedimiento y por ende siempre va a haber un rayoncito siempre va a haber lo que es una manchita siempre va a haber cualquier cosa y ese cuaderno de campo es lo que vale más no tal vez el cuaderno que todo bien exactamente detallada ¿no? entonces por ende de ello colegas yo les pido que apliquen su cuaderno de campos así como debería ser sobre todo lo que es del diario ¿verdad? que se pueda identificar el informe de proyecto debe contener 25 páginas como máximo o sea no se puede pasar más ¿ya colegas? no se puede pasar más incluyendo tablas y gráficos y debe elaborarse usando dice un procesador de texto o hoja de cálculo en hoja tamaño a 4 acá nos da lo que es la estructura sobre todo lo que es en el Word que nosotros tenemos que tener en cuenta eso también les voy a tratar de enseñar con esta vocación ya para que ustedes puedan tener en cuenta y si hago provee ustedes tuvieran lo que es su título ya su proyecto netamente hay que trabajarlo ahorita mismo y yo les voy a enviar incluso también lo que es el chatbot y podemos con se llama ya ir trabajando poco a poco ¿no? acá también está el tipo de letra el tamaño de letra que es el con se llama dos y puntos y las páginas que deben estar enumeradas en el inferior derecha de la página colegas yo les había enviado lo que es los formatos de las con se llama de los proyectos y allí está todo esto lo que yo les estoy indicando miren todo esto y acá ven toda esta partita ¿qué nos dice acá? el formato del informe del proyecto acá tiene que tener lo que es su carátula ven deberá contener los siguientes datos logo del del minedo y del conceptí ¿no? instituciones organizadoras o título de proyecto nombre y apellido completo del equipo de estudiantes a cargo del proyecto grado de estudios teléfono correos y etcétera miren todo acá nos da dando lo que es los datos que nosotros podamos obtener por ejemplo acá tengo lo que es una estructura para que ustedes puedan observarlo ya colegas más o menos que ya lo estaba trabajando ¿no? yo les voy a les voy a les voy a enseñar colegitas para que puedan verificar creo que ustedes ya un poco también lo han visto ¿verdad? por ejemplo acá tenemos lo que es este proyecto de acá miren acá está lo que es el logo del ministerio de educación acá está el logo de la institución organizadora y también de la UGEL también acá viene lo que es el conceptí que nos indica por ejemplo acá nos faltaba nos falta de qué región es acá de qué UGEL también y acá también pues de FENCIT 2024 o Eureka 2024 pues como estaba indicando el profesor Carlos el día de ayer indicaba que solamente se llama lo que es Eureka 2024 años anteriores se identificaba como FENCIT ¿verdad? y acá viene lo que es el título que está indicando que indica lo que es impacto del maíz hidropónico en el crecimiento y desarrollo de los CUIES en la edición educativa tal y tal ¿verdad? acá está su logo y acá también nos indica lo que es el nombre y apellido del equipo que nos indica mi nivel ¿sí? acá está el grado no conservan números telefónicos correos director asesor teléfonos correos y todo aquello colegas que nosotros tal vez nos está pidiendo lo que es las bases correspondientes según que nos indica ¿verdad? por ende de ello nosotros es lo que nosotros hemos cumplido con esto con lo que es digamos estas características a partir de ello también dice que tiene que tener lo que es un índice tener en consideración los títulos y subtítulos de si lo hubiera y el número de la página en que se enumeran acá solamente se considera todo lo que es el formato colegas porque si ustedes van a utilizar otros títulos y subtítulos netamente va a ser muy amplio por ejemplo acá lo que yo he realizado colegas miren para que ustedes puedan observar netamente acá solamente he utilizado lo que es el formato netamente del de las bases correspondientes ¿ven? ahora acá por ejemplo tiene lo que es competencia indagación científica experimental miren ¿ven? y que nos indica acá tiene que tener resumen introducción importancia de proyecto que es lo que es digamos los planes desarrollo local regional y nacional tiene que tener los conocimientos científicos ¿no? tenemos que tener lo que es la problematización la pregunta de indagación las hipótesis objetivos de indagación diseño por ejemplo acá también tenemos que tener lo que es la si es experimental ¿no? o tal vez descriptiva dentro de ello datos de información obtenida análisis de datos información evaluación referencias bibliográficas y anexos miren colegas anexos y acá bien claro también nos indica lo que es en las bases que también debe tener lo que es esa ocasión por ejemplo acá está lo que es la introducción miren como ustedes ven la importancia del proyecto como yo también la he aplicado los conocimientos científicos también la problematización la pregunta de indagación las hipótesis acá viene lo que es el diseño si es experimental o también descriptiva si es descriptiva colegas solamente poner lo que es descriptivo y tener también en cuenta sobre todo lo que es las medidas de seguridad materiales y herramientas tiempo empleado se citan algunos conocimientos por ejemplo que tal vez nosotros podamos entender de algunos artículos que ya tal vez han sido investigadas también tener lo que es los datos e información obtenidas por ejemplo los análisis de datos e información evaluación y por ende también lo que es las referencias biográficas y anexos profesor y el cuaderno de campo claro el cuaderno de campo lo podemos también hacer ahí mismo o por ende también podemos hacerlo lo que es aparte como yo también lo he realizado aparte como formato ya ustedes ya lo tienen ya y tener en cuenta colegas acá quien nos dice acá nos dice presentar una recolección de datos las referencias utilizadas en el proyecto en orden alfabético en formato APA ven y cual es el formato APA es esta parte colegas es esta parte esta parte también yo les voy a entregar colegas les voy a dar a ustedes para que tengan en cuenta por ejemplo dice formato general de trabajo formato de documento orden de los de los elementos de trabajo niveles de los títulos tablas y figuras formato de tablas estos colegas lo utilizan lo que es incluso hasta los universitarios los que hacen lo que es investigación o sea netamente toda todo proyecto y toda investigación siempre van a utilizar esto de acá la norma APA edición 7 porque ahorita estamos en edición 7 ven y que nos dice acá por ejemplo formato del documento papel lo que nos estaba refiriendo en donde acá lo que es en las bases según lo que es el formato acá miren colegas 21 por 29.7 y que nos dice acá lo que es la norma 21.59 por 27.94 verdad pero acá nos indica 29.7 ha cambiado ven es lo que tal vez aplica lo que es este formato miren colegas y así tiene que ser lo que es digamos los márgenes ven de dónde del gorro colegas esto también les voy a enseñar cómo se realiza de qué forma también miren colegas no se ordenan los elementos del trabajo por ejemplo acá viene lo que es la estructura miren colegas ven resumen contenido del cuerpo referencias nota de pie tablas figuras anexos ven acá viene lo que es también la página de presentación de trabajo estudiantil por ejemplo número de página título de trabajo autores afiliación todo esto qué quiere decir esta es la portada colegas miren es lo que yo le estaba enseñando esta parte colegas miren esta parte de acá miren esta parte colegas miren esta es la portada pero nosotros ya tenemos lo que es una guía ya ya tenemos lo que es qué es lo que tiene que ir lo que es en esta portada verdad y yo lo que les voy a tratar de dar en conocimiento sobre también lo que es la portada cómo se tiene que aplicar de qué forma todo aquello ya colegas para que ustedes tengan en cuenta muy bien continuando colegas este este de acá era lo que es digamos lo que es digamos el ya ver un momentito acá está ya ver lo que yo les estaba indicando era de qué de qué era más o menos de qué formato del formato de indagación científica experimental o descriptiva como les estaba indicando colega en dónde va a cambiar lo que es descriptivo es en la parte del diseño no se observa se ve todo negro se observa o no se observa colegas ahora ya ok acá en la parte del diseño es en dónde se encuentra lo que es descriptivo colegas ya para que tengan lo que es en consideración pero si ustedes van a utilizar lo que es la parte descriptiva tener en cuenta medida de seguridad materiales herramientas instrumentos utilizados tiempo empleado y también lo que es que se van a citar los conocimientos científicos qué quiere decir informes tesis proyectos artículos ensayos pero siempre en cuando tenga un autor para poder nosotros identificarlo colegas después del resto colegas viene la misma ocasión el mismo procedimiento para que tengan en cuenta porque acá también nos indica en el caso de proyecto de indagación científica de carácter descriptivo debe presentar en forma explicativa y resultado de la comparación de los datos obtenidos entre sí o sea qué quiere decir que cuando nosotros vamos a utilizar por ejemplo lo que es una indagación científica experimental es donde nosotros vamos a experimentar algo vamos a llevar y vamos a decir que esto es lo que nosotros hemos experimentado ¿verdad? es como por ejemplo sacar lo que es tal vez alcohol de la cáscara del plátano es lo que estoy yo experimentando pero si yo llevo lo que es una indagación científica descriptiva ¿cómo es? solamente voy a describir voy a describir lo que yo pueda realizar lo que yo voy a realizar de un problema que tal vez haya visto o haya considerado dentro de esa comunidad ayer el profesor Carlos ya nos había dado una explicación sobre lo que es la indagación científica experimental y descriptiva en qué momento se puede aplicar y desarrollarlo es lo que se tiene que aplicar colegas ¿verdad? ahora a partir de ello también nosotros también tenemos por ejemplo lo que es otro otra secuencia que es y a ver sobre lo que es diseña y construy colegas miren ahorita les voy a tratar de enseñar ¿sí observan? ¿sí no? colegas ¿sí lo observan? sí sí genial miren acá nosotros anteriormente se llamaba lo que es alternativa de solución tecnológica y el profesor Carlos también lo había indicado ¿verdad? ayer y acá bien claro nos indica y nos dice diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno ¿en dónde está por ejemplo esta ocasión sobre diseña? es en la parte de la competencia de ciencia y tecnología ¿verdad? anteriormente era diseña y construye o sea ¿qué quiere decir? solamente aplica lo que es la tercera competencia miren colegas ¿no? anteriormente era separado era diseña y también construye ¿verdad? y es así en donde tal vez nos están dando para que nosotros podamos también insertar en nuestra planificación y poder también conllevar a nuestros estudiantes y netamente estos informes de proyecto no es que el profesor ya está aprendiendo y lo va a tratar de hacer él mismo no no colegas esto no es el objetivo el objetivo es que acá se comparte la información para que ustedes puedan implementar con sus estudiantes y los estudiantes tienen que realizar lo que es estos informes de de proyectos pero utilizando estas estrategias que nosotros vamos a utilizar más adelante ¿no? a partir de ello también bien claro nos indica la misma secuencia el mismo procedimiento dice 25 páginas ¿qué más? tiene que ser en tamaño A4 21 por 29,7 centímetros la letra el tamaño de letra las páginas como tiene que ir lo que es enumeradas profesor ¿y en dónde entonces va a cambiar acá? ya van a ver es lo que me estaba preguntando la maestra ahora ya no se aplica por ejemplo lo que es las hipótesis lo que es tal vez en diseña y construye sino tal vez solamente se aplicaba lo que es en dónde en la competencia indaga ¿verdad? ahí está vamos a verlo miren acá nos indica lo mismo logo lo que es como se llama de Minedo el CONCITEC instituciones organizadores lo que ya les había enseñado sobre lo que es la portada por esa razón que todas las portadas tienen la misma ocasión el mismo formato ¿por qué? porque no hay cambios colega tiene la misma nomás lo único que va a cambiar es acá en esta estructura miren acá ¿y qué nos dice acá? por ejemplo tiene que tener lo que es un índice claro un resumen una introducción y dentro de esa introducción ¿qué tiene que haber? la importancia del proyecto los conocimientos tecnológicos ¿no? y también lo que es la determinación de la alternativa de solución acá viene lo que es la alternativa o sea ¿qué quiere decir? que nosotros acá es en donde vamos a dar a conocer lo que vamos a dar lo que es la solución de ese problema que nosotros tal vez hayamos verificado o hayamos visto ¿no? y acá bien claro nos dice breve descripción del problema del contexto también tiene que tener lo que es la alternativa de solución tecnológica y también lo que es el requerimiento de la alternativa de solución tecnológica también acá tenemos que tener en cuenta lo que es el diseño de la solución tecnológica acá sí tener en cuenta colegas muy importante acá miren si nosotros vamos a realizar por ejemplo lo que es una energía eólica nosotros tenemos que decir al estudiante tiene que dibujarlo tiene que graficarlo ¿para qué? para que presente colegas para que tenga en cuenta ese diseño ¿cómo lo va a hacer? ¿de qué forma? y acá es donde se aplica colegas también tiene lo que es la medida de seguridad los materiales herramientas e instrumentos utilizados o posibles costos también eso también tengo lo que es las tablas colegas para que ustedes puedan también optar y solamente cambiar nada más allí y se puede adaptar ¿no? tenemos que tener lo que es la solución tecnológica implementada por ejemplo la presentación de la solución tecnológica la validación evaluación referencia bibliográfica anexos ¿en dónde se encontró por ejemplo lo que es las hipótesis? no se encontró colegas ¿en dónde se encontró lo que es la pregunta de indagación? no se encontró acá lo que es en diseña y construye no se encontró colegas y ahí es en donde cambia colegas da lo que es una referencia diferente que indagación científica experimental o descriptiva ¿ve? es lo que tal vez en esta ocasión queríamos tal vez entender cuáles son digamos estos parámetros y ahí no más no queda colegas también vamos a utilizar por ejemplo ahorita lo que es de indagación en ciencias sociales por ejemplo ¿no? acá por ejemplo tenemos por ejemplo lo que es la indagación en ciencias sociales también tiene la misma ocasión ¿verdad? pero antes de ello para que tengan en cuenta colegas ¿por qué yo presento lo que es indagación en ciencias sociales? ¿a quiénes pertenecen lo que es esta estructura colegas? ¿alguien me puede dar lo que es esa ocasión lo que yo estoy indicando o tal vez ya lo conocen esta estructura colegas? esta estructura colegas me estoy refiriendo lo que es a los profesores de ciencias sociales ¿sí? esto es para ciencias sociales colegas bien claro indica acá el formato del informe para indagaciones de un problema histórico un problema ambiental o un territorial o un problema económico o sea ¿qué quiere decir? que este formato va a ser para todo aquello esto no hay diferentes formatos solamente es único nada más es uno un colega me llama y me dice profesor me dice las bases han cambiado bastante me dice y creo que todos los formatos van a ser iguales no colega lo digo no va a ser diferente son diferentes todos o sea cada área tiene lo que es diferente su formato lo único que tal vez es igual es la portada número lo que es las páginas que consideran tal vez la letra el número de página nada más y también lo que es digamos sobre todo lo que es los logos todo aquello después el resto cambia cambia verdad y ustedes mismos lo están verificando colegas que cambia por ejemplo acá nos indica índice considerar los títulos y subtítulos de los de los que hubiera no y el número de la página es lo que yo he enviado lo que es en las en el tema lo que es digamos en las en las en los ejemplos en las estructuras acá me pide solamente una introducción pero dentro de esta introducción tiene que tener un contexto una justificación objetivo revisión de las fuentes si eligió indagar un problema histórico todo aquello tiene que tener lo que es una vocación colegas incluso acá también dice si eligió indagar un problema económico también no conclusiones por ejemplo no dentro de las conclusiones está por ejemplo lo que es una indagación basada a un problema histórico no también lo que es una indagación basada a problemas ambientales y tenemos también lo que es las referencias y los anexos miren acá no nos pide lo que es cuadernos de campo colegas ven no nos pide con o sea lo que es cuadernos de campo pero ante ello colegas si acá no nos está indicando lo que es la pregunta de la indagación no nos está dando lo que es las hipótesis y todo aquello colegas ven usted dirá profesor ahora yo veo que lo que es de ciencias sociales es un poco más más fácil hacer lo que es tal vez el informe usted lo puede decir que sí o que tal vez o que no dependiendo lo que es el tema que se pueda tocar colegas no si nosotros tocamos un tema bien relevante sobre lo que es digamos la ocasión de de historia económico un poquito que va a tener lo que es su dificultad también porque ahí netamente se aplica lo que es todo estadísticas matemáticas porque es económico colegas números ven o sea hay un post contra y uno que en verdad es netamente también que nos da la facilidad ven y ahí nomás no queda colegas porque yo veo que también hay profesores acá de primaria y también se tiene que dar a conocer también las estructuras de primaria colegas ya debería conocer lo que es la estructura de lo que es de indagación científica experimental descriptiva también lo que es la competencia de diseña y construye no y también lo que es de ciencias sociales que es indagación en ciencias sociales no que indica no para ello por ejemplo también tenemos acá colegas de primaria de primaria netamente se llama indagación en ciencias miren colegas a ver acá en ciencias en ciencias en ciencias sociales indagación social se llama indagación social miren colegas ustedes si lo observan verdad miren ayer el profesor también carlos luna ya les estaba haciendo conocer que también acá se aplica por ciclos a corresponde lo que es a primero y segundo la b tercero y cuarto y la c de quinto y sexto también tener en cuenta colegas quienes son ganadores también también les había indicado que solamente en primaria se aplica lo que es el informe o el proyecto con mayor puntaje pero solamente uno que quiere decir por ejemplo como acá solamente se identifica lo que es un solo proyecto van a pasar tres nada más colegas los tres primeros puestos o sea primero y segundo tercero y cuarto o quinto y sexto solamente los tres nada más ya acá por ejemplo nos indica también lo que es la indagación en ciencia y tecnología para ello nos está dando también lo que es un repositorio o sea un formato eso también el profesor carlos ya me había indicado que nos iba a enviar lo que es el material y por ende tal vez algunas dificultades está teniendo y no me ha enviado todavía pero ya en el transcurso le voy a estar pidiendo para que también ustedes puedan optar ese material que tal vez él también lo 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 ha obtenido y de esa manera también para que comparta con ustedes ¿sí? acá la indagación social ¿qué nos dice? en la categoría A B y C el informe del proyecto de indagación social puede presentar como un contexto continuo o discontinuo infografía muy bien para continuar colegas disculpen un momentito para continuar colegas en lo que es de primaria miren si ustedes se dan cuenta que no netamente nos está pidiendo por ejemplo lo que es una portada ¿ven? no nos pide lo que es una portada netamente va directo miren el título autores planteamiento del problema histórico problema ambiental o territorial que esto aplica ¿en dónde colegas? en ciencias sociales ¿ven? o sea en ciencias sociales es lo que también aplica lo que es problema ambiental y también territorial miren y también problemas históricos miren ¿ven? pero en primaria también ¿por qué en primaria puede aplicar ello colegas? ¿por qué? porque netamente también lleva lo que es ciencias sociales colegas lleva ciencias sociales y por ende que lleva ciencias sociales también está dentro de la estructura ¿y qué nos indica también? respuestas preliminares procesos de indagación resultados conclusiones referencias bibliográficas y por ende también lo que es las conclusiones referencias bibliográficas anexos y también acá sí nos indica el cuaderno de campo o sea ¿qué quiere decir? que este informe es más sencillo y más coherente sobre lo que es para educación primaria colegas y bien claro indicó también el profesor y recalco colegas que estos informes se tienen que presentar a nivel institucional y también a nivel provincial que es UGEL ¿no? sí o sí colegas y acá netamente colegas no se presenta por ejemplo lo que es que he visto ¿no? que se tiene que presentar lo que es trípticos que voy a presentar otros documentos no colegas lo único que acá piden solamente es el informe del proyecto nos pide también lo que es los anexos correspondientes nos pide también lo que es el cuaderno de campo y nada más colegas acá están las bases ¿qué nos dice acá por ejemplo lo que es en requisitos cuando 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 vamos a participar por ejemplo por ejemplo hay algunos que tal vez pregunta e indican profesor ¿puedo yo llevar lo que es un tríptico yo a veces indico qué tipo de tríptico va a llevar lo digo ¿no? de presentación va a llevar tal vez un un tríptico para que comparta con los demás tal vez que están verificando ¿no? y por ende tal vez o al público ¿no? pero si es por el público todo aquello colegas yo creo que no hay que ser tanto y creo acá están los requisitos miren solamente acá nos indica informe de proyecto que puede ser presentado por un máximo de dos estudiantes miren solamente es el proyecto y ¿qué nos dice acá? un docente asesor de todas las etapas de Eureka 2024 que debe acompañar los siguientes documentos y formularios ¿qué nos indica acá miren en indagación en ciencia y tecnología de indagación social categorías que corresponde es un informe de proyecto bien claro indica camin en colegas de indagación ¿no? y el cuaderno de experiencia o de campo en ambos casos en formato impreso o digital según corresponde de acuerdo a lo señalado numeral tal tal no pide otra cosa más colegas no pide solamente pide lo que es informe y cuaderno de campo y su proyecto que va a presentar lo que es el estudiante nada más no hay otra cosa más que se pueda pedir colegas y por ende no se sorprendan colegas pero en realidad yo he visto que incluso ponen una lista ¿no? recordar también que es muy importante también los anexos que también se puede adjuntar dentro de ello ¿no? ¿y cuáles son esos anexos por ejemplo? esos anexos colegas nosotros lo obtenemos también y creo ustedes también lo tienen ahorita ahí ¿no? por ejemplo les voy a presentar algunos anexos para empezar ya también lo que es la lo que es el cómo se arma lo que es el proyecto y tener en cuenta ¿no? por ejemplo acá tenemos lo que es en primer lugar la ficha de inscripción miren esta es la ficha de inscripción si lo observan ¿no colegas? ¿se observan? si profesor Adán si observa genial muchas gracias esto es una ficha de inscripción profesor yo tengo que llenar esa ficha de inscripción si colega lo tiene que llenar pero sabe cuál es el tema colega que esta ficha de inscripción usted lo único que va a hacer es pasar todos estos datos lo que es al sistema CICE después en el sistema CICE cuando ya está generado le va a generar lo que es una ficha ya llenado y concreto por ejemplo acá tengo lo que es una ficha de proyectos y a ver un momentito colegas para poder verificar alternativa a ver y a ver y a ver esperen un momentito colegas para que puedan ustedes observar a ver acá está miren este este de acá es la ficha de inscripción en el CICE ayer el profesor Carlos también les había presentado un video de cómo más o menos se llena lo que es la información en el sistema CICE miren esto es lo que es digamos la ficha de inscripción miren o sea tiene casi una igualdad miren dre ugel nombre no y este de acá miren dre ugel nombre de la inscripción código modular y etcétera miren colegas y acá está todo lo que es digamos la parte que nos pide lo que es el tema que se llama del sistema CICE miren y tener en cuenta que este formulario tiene que tener lo que es su sello de quién del director ya colegas y por el didelio miren colegas para que puedan tener en cuenta también sobre lo que es digamos el tema de cómo tiene que estar estructurado es de esta manera colegas miren así miren ahí está el resumen no miren ahí está todo lo que es el proyecto yo como ejemplo como también les había dicho yo les voy a pasar colegas este es un proyecto ya ejecutado miren hecho ya con mis estudiantes ahora aquí también está por ejemplo los anexos no que también se necesita colegas miren en primer lugar nos dice lo que es la ficha de inscripción miren acá está la ficha de inscripción acá está lo que es la declaración de ética miren colegas y acá en esta declaración de ética también nos pide miren lo que es qué es lo que tiene que adjuntarse la ficha de inscripción un informe del proyecto de inversión digital o también lo que es impreso recordar que esto es un ejemplo del año pasado yo lo estoy dando lo que es un poquito de detalle ya construida ya aplicada para que tengan en cuenta pero ya también les voy a enseñar lo que es digamos el anexo número 2 que es la declaración de la ética un cuaderno de experiencia de campo en versión digital formulario presentación de resumen del informe del proyecto de credenciales declaración jurada carta de compromiso autorización autorización ficha de estadística y tres fotografías de los estudiantes ¿no? miren colegas acá es lo que nos está aplicando por ejemplo acá dice formulario de presentación de resumen del informe del proyecto por ejemplo en el tema que se llama lo que es de indagación científica experimental o descriptiva nos pedía lo que es digamos uno la pregunta de indagación el planteamiento del problema como también las hipótesis ¿verdad? miren colegas pero acá no nos pide lo que es las hipótesis por ejemplo miren colegas ¿ven? solamente nos pide lo que es el resumen planteamiento del problema o pregunta de indagación pero acá está la pregunta de indagación que nos indica ¿no? en qué consiste el proyecto por ejemplo cuáles son los procedimientos ¿no? y también lo que es digamos acá el tema de las conclusiones miren colegas o sea ¿qué quiere decir? que en que en que en el tema más o menos de de diseño y construye vamos a obviar esta partecita colegas miren porque esto en el resumen del proyecto tiene esto también pero si vamos a aplicar según cómo corresponde colegas ¿sí? ahora a partir de ello también tenemos lo que es los credenciales ¿de quién? de los estudiantes como también del docente tiene que tener en cuenta y todo tiene que ser sellado por el director ¿sí? acá está por ejemplo lo que es la declaración del docente o asesor miren colegas tener en cuenta esto sí o sí se presenta también ¿ya? y acá también vienen lo que es los anexos de compromiso del papá y de la mamá o apoderado que se da a conocer ¿no? para que que su hijo va a participar lo que es lo que es en estas actividades autorización por la grabación esto sí o sí colegas yo creo que se tiene que tener colegas por ende de ello ustedes saben que un menor de edad no tiene que ser grabado ¿no? o tal vez tomando fotos ya que tal vez no tiene lo que es tal vez un permiso por parte que se llama del padre o de la madre ya teniendo lo que es este documento colegas yo creo que va a ser más conciso y más beneficioso para ustedes colegas no causarse problemas por ende de ello y hacer firmar lo que es este de acá este anexo es muy importante colegas para mí es muy importante por esa razón yo en la etapa lo que es institucional etapa lo que es UGEN siempre lo hago firmar lo que es estos documentos colegas para poder yo descartar de cualquier dificultad que se pueda optar acá también viene lo que es la autorización para difundir los proyectos también miren colegas la carta del compromiso también viene lo que es la autorización de grabación claro como son dos estudiantes de los dos colegas ya tener en cuenta acá también viene lo que es la ficha estadística del estudiante como yo bien claro se había indicado colegas por ejemplo acá tengo 75 estudiantes y dos participantes que en totalidad va a salir un 16 es lo que estaba indicando lo que es en el video en el CISI se acuerdan es lo que también nosotros vamos a ubicar colegas miren y con esta ocasión la carta de compromiso del docente del concurso de ORECA de militante y ahí finaliza lo que es esta esta ocasión de de anexos que nosotros deberíamos tener en cuenta hasta ahí colegas alguna pregunta alguna consulta hasta ahí colegas maestro esto las bases esto que nos acaba de mostrar nos puede enviar por favor eso ya les había enviado lo que es en el en el grupo o tal vez usted recién se ha incorporado pero de todas maneras lo voy a enviar lo que es en el dry o también lo voy a enviar lo que es en el en RAR para que ustedes puedan optar con este material y por ende de ello también ayer había algunos algunas preguntas ¿no? sobre lo que es la evaluación de de proyectos por ejemplo de de rúbricas ¿no? las rúbricas colegas como ustedes ven acá estas son las bases que ustedes están observando ahorita miren acá están por ejemplo lo que es digamos las rúbricas miren colegas ven estas son las rúbricas de como se llama lo que es de de estas son las rúbricas que tal vez como se llama en esta ocasión que evalúan los informes de proyectos como también el proyecto tener en cuenta por ejemplo lo que es la determinación de la alternativa de solución tecnológica por ejemplo acá están digamos los numerales a donde puede corresponder por ejemplo miren colegas está del 1 al 4 miren y todo aquí también tiene lo que es diseño alternativa de solución tecnológica también tiene lo que es sus partes de la rúbrica miren colegas si si ustedes si dan cuenta colegas este por ejemplo de acá tiene dos páginas miren yo lo he tratado con se llama de aplicar algo menos colegas miren acá tiene tres miren yo le he puesto solamente para uno para que para que no tengan dificultades cuando ustedes van a realizar con por ejemplo lo que es a nivel institucional y no puedan tal vez documentarlo bastante lo que es a los jurados no y por ende de ello también acá colegas les he preparado también sobre todo lo que es cual lo que es los formatos de calificación por ejemplo colegas miren acá por ejemplo tenemos lo que es el informe de proyecto de indagación científica no por ende de ello acá están donde van a poner lo que es digamos la calificación los los docentes y como se califica por ejemplo acá miren cuatro por tres son doce por ejemplo si acá ponen lo que es cuatro y acá ponen lo que es cuatro serían dieciséis no o sea según como el jurado indique o como está presentando lo que es su introducción y ellos van a ubicar lo que es su calificativo miren este de acá este anexo tiene cuantas páginas tiene uno dos miren tres cuatro cinco miren cinco páginas para imagínense para lo que es solamente una una secuencia de un proyecto o sea si es un proyecto de la energía eólica solamente para ello imagínense que por ejemplo tengan lo que es diez proyectos o sea serían como bastantes páginas imagínense y para ello yo les he preparado como les estaba indicando colegas les he preparado lo que es más o sea más didáctico y más o sea poco pues no para que no puedan tener esa dificultad por ejemplo acá está lo que es el anexo do once miren este es por ejemplo lo que es una un formulario para evaluar también miren solamente es una hoja nomás colegas de ambas caras miren nada más por esa razón es que también este material colegas si yo les entrego es para ustedes colegas porque ustedes están participando acá en este taller y y hay que ser celosos también en nuestro en nuestro tal vez en nuestra documentación en nuestro en nuestra en nuestra material que tal vez nosotros eh optamos ¿no? para ello también pues se ha tenido que participar y por ello también se comparte colegas si es lo que tal vez se está identificando como ustedes ven colegas esto es a nivel institucional miren estos lo van a utilizar a nivel institucional para los jurados ahí en el raro o tal vez en la lo que es en el google dry ahí está separados dice lo que es general y también dice nivel institucional y también lo que es hay una parte que dice lo que es eh engor lo que es ahí lo que yo les había enviado ya ya colegas eso sería digamos todo por hoy día más o menos de las estructuras ahora sí vamos a ir la parte práctica de cómo se desarrolla lo que es un proyecto de qué forma se aplica colegas si para tener en cuenta colegas yo voy a entrar lo que es algor si ustedes también pueden hacerlo ahorita mismo pueden entrar lo que es algor ya para que puedan cuando se llama seguir los pasos con mi persona no y a ver muy bien acá por ejemplo tengo lo que es un gor miren o sea en blanco ya tengo un gor en blanco si ustedes quieren cuando se llama seguir los pasos todos abramos lo que es lo que es la o sea lo que es el gor en página blanco y vamos a seguir los pasos colegas para adoptar lo que es la vocación cómo y de qué forma se estructura lo que es los formatos no como también lo que es la portada el índice y también ejecutar lo que es un proyecto si aunque yo más o menos he estado ya más o menos avanzando con un proyecto más o menos para que ustedes tengan en cuenta si 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 muy bien ahora en primer lugar nosotros vamos a entrar lo que es acá si ustedes van a ir lo que es en el gor y van a entrar acá B en donde dice normal si por qué les digo eso miren si yo escribo así automáticamente qué letra es aptos cuerpos qué número 12 y nosotros no vamos a estar pues colegas cuando se llama buscando lo que es esta letra lo que nos va a pedir lo que es las bases no vamos a estar buscando cada rato pues colegas no o por ende cuando se llama ubicando lo que es tal vez que los espacios por esa razón existe lo que es la norma APA pues colegas lo que es la estructura no y por ende de ello nosotros vamos a ir directo lo que es acá ya vamos a ir acá y vamos a identificar lo que es modificar si todos me siguen y por ende de ello también acá ubicamos lo que es lo que es lo que es la letra y lo que es acá también lo que es el número de la letra si por ende de ello este es lo que es general es una un texto ya es el texto o sea qué quiere decir que no es título este es texto ya y por ende de ello acá vamos a ir lo que es en donde dice párrafo en el párrafo vamos a ubicar acá en cero si usted le encuentra en cero lo dejan ahí cero y acá vamos a ubicar lo que es 1.5 en líneas automáticamente les va a generar lo que es digamos un espacio de 1.5 profesor si ponemos lo que es en la primera la sangrilla no nos pide lo que es sangrilla no nos dice nada de sangrilla solamente nos dice lo que es el tema lo que es digamos de la letra y el tamaño más no tampoco los espacios pero por ende de respetar sobre todo lo que es la norma APA hay que aplicar lo que es digamos los espacios colegas si hasta ahí colegas miren si yo escribo ya me bota netamente lo que es la letra es automático ya no me está generando alguna dificultad en nada hasta ahí yo ya lo tengo todo perfecto ahora profesor y como yo hago para que pueda yo obtener lo que es los títulos acá colegas miren presionan acá y acá dice lo que es título miren acá también igualito realizamos la misma ocasión acá tampoco no nos dice lo que es el título tiene que ser el 14 o otra letra no no también nos dice lo que es el mismo lo que es letra y también lo que es el mismo número también tener en cuenta lo que es digamos el color de la letra pero eso sí acá sí nos va lo que es en el medio y también tener en cuenta lo que es la negrita para que para que pueda resaltar colegas y pueda identificar como una como un como un título no ahora a partir de ello también acá puedo yo también identificar y y digo así de esa manera 00 acá también vamos a aplicar lo que es 00 y de esa manera acá la línea lo que es 1.5 y también acepto ya está miren colegas sí entonces ya está mi título como también lo que es mi texto ahora quiero lo que es un subtítulo que es el 2 ya ahí tengo lo que es un subtítulo de esa manera también hago igual la misma ocasión colegas miren ve sí la misma ocasión acá también pongo lo que es una negrita pero en esta ocasión ya no voy a poner lo que es en el medio sino lo voy a poner en el canto para que pueda identificar y pueda tal vez cuando se llama dar lo que es una referencia que es un subtítulo no y pues también voy a justificarlo no para que pueda tener lo que es esa secuencia y por ende de ello también voy a identificar lo que es digamos el espacio el espacio o lo que es el interlineado lo de la del subtítulo sí hasta ahí ya estaría lo que es la 2 también por ejemplo yo quiero lo que es tal vez un subtítulo número 3 acá inmediatamente pueden ustedes cambiar también acá título 3 ponemos 3 y automáticamente tiene que cambiar acá acá si no me cambió pero bueno vamos a identificarlo acá ahí 3 y vamos a decirle a ver acá si no me quiere cambiar colegas ahí sí ahí ubicamos y ubicamos también 12 y acá si ya no pongo lo que es tal vez negrita para poder también tener lo que es una ocasión de poder como se llama referenciar que también es un subtítulo y para ello también voy a ubicar lo que es en la parte inferior perdón en la parte izquierda del documento y también lo voy a también justificar y para ello también voy a tratar como se llama de identificar lo que es una línea o sea lo que es de 1.5 también acá es cero y ubicar y ubicar listo hasta ahí colegas yo ya lo tengo lo que es todo ok para que yo pueda ya empezar a ubicar lo que es mis textos pero antes de ello como dice en esta ocasión sobre lo que es las bases tener nuestra portada primero no y para poder tener nuestra portada bien claro nos indica colegas si bien claro nos indica que deberíamos tener por ejemplo lo que es el tema por ejemplo lo que es del o sea del formato verdad del formato para optar lo que es el formato colegas acá podemos tener en cuenta mi nombre colegas es de 2.5 2.5 de 3 en el izquierdo y derecho también es 3 o sea que quiere decir en la parte superior que es de acá para arriba si tenemos 2.5 centímetros y la parte inferior también de igual manera pero en la parte izquierda lo que es de acá para acá es 3 mientras es el derecho también también tienen lo que es 3 miren colegas no acá tenemos lo que es lo que estaba indicando lo que es sobre todo lo que es las bases y que estaba diciendo lo que es el tamaño del papel a 4 miren el ancho tiene que ser de 21 centímetros y el alto de 29.7 es lo que nos indicaba y lo que nosotros estamos realizando o sea netamente el documento viene así como nos indica lo que es en el tema cuando se llama de las bases ahí no hay nada que tal vez lo pueda cambiar pero si ustedes lo quieren cambiar también se puede cambiar no hay problema si pero en esta ocasión yo lo voy a dejar ahí porque en realidad así es lo que me piden y la disposición también el encabezado es de 1.25 y el pie es de 1.25 también o sea netamente no hay nada que cambiar colegas tener en cuenta eso hasta ahí todo ok ahora para poder yo dar lo que es una forma de portada tener en cuenta muy importante acá hay algunos colegas que lo ponen una carátula van lo que es al internet y buscan carátulas y en verdad es aceptable sí es algo coherente y en verdad también se ve excelente bonito pero yo siempre siempre todos mis documentos colegas me voy lo que es a bordes de páginas acá en bordes de páginas creo yo algunos tal vez lo conocen ya saben también colegas también tenemos lo que es acá el color por ejemplo tenemos lo que es el arte miren colegas el arte o sea diferentes tipos por ejemplo acá yo quisiera por ejemplo lo que es de animalitos por ejemplo miren y acá me va a botar de animalitos y también lo puedo yo adaptar lo que es digamos el numeral o sea cómo debería ir lo que es la estructura pero si yo lo pongo lo que es acá en 24 no hay problema y así me sale miren colegas ven ven así me sale pero en esta ocasión yo siempre utilizo como ustedes han visto siempre utilizo estos de acá nada más lo más básico y lo más sencillo colegas miren es de acá nomás y ahí también dejo ahí lo mismo y ya está miren colegas hasta ahí está todo ok ¿verdad? de ahí empiezo ¿qué? colegas a seleccionar lo que es tal vez mis mis logos por ejemplo ¿no? los logos disculpen tal vez en esta ocasión los logos que yo estoy realizando por ejemplo estos logos por ejemplo yo lo pego así nomás ahí si me voy lo que es al internet busco por ejemplo mis logos y ubico de esta manera colegas ¿sí? entonces de esa manera también yo voy acá lo que es al siguiente y como ya lo tengo todo aplicado inmediatamente también acá lo que hago lo que hago colegas miren inmediatamente yo solamente pego nomás ¿por qué? porque profesor ¿usted por qué pega nada más? si acá puede cambiar lo que es la letra ya les había indicado colegas que acá en esta ocasión ya había configurado ya y por ende no me va a cambiar lo que es otra letra va a ser lo mismo la misma secuencia ¿ven? ¿qué pasa por ejemplo profesor si yo copio del internet lo que es una o sea una letra por ejemplo y a ver vamos a poner lo que es a ver naranja naranja por ejemplo ¿no? acá por ejemplo lo que es de naranja colegas en el internet ustedes saben que en realidad ahí sale otra letra diferente diferente de de otros ¿no? pero netamente acá miren colegas por ejemplo ya copié del internet creo que ustedes no lo han visto pero en esta ocasión miren es así yo pego y automáticamente ¿qué es lo que me genera? el espacio y también la letra miren y también el tamaño ¿ven? pero ¿qué pasaría si yo lo pego de esta manera colegas? miren también me genera así miren ¿ven? pero hay en otros casos colega que cambia lo que es la letra cambia ¿ven? pero en este caso no ¿por qué? porque ya lo configuré colegas ya está configurado lo que es a esta letra y a este número ¿ven? ahora a partir de ello yo copio lo que es esta parte ¿sí? y también pego acá miren colegas y a ver pego ahí ¿ven? y ahí ubico también este por ejemplo lo que es el logo miren para que ustedes puedan tener en cuenta colegas y también acá voy a copiar también lo que es la parte de lo que es del nombre y lo que me está pidiendo también lo que es el ministerio de educación miren colegas hasta acá miren yo ya voy a ir acá pego y ya estaría miren colegas pero acá me bajó un poquito más y yo lo voy a tratar de reducir un poquito más y por ende también ya se redució hasta ahí hasta ahí estaría bien miren colegas ahora hasta ahí colegas ustedes armaron lo que es cuál su portada de su proyecto sí hasta ahí armaron su portada colegas ustedes me están siguiendo colegas o tal vez están observando un primer lugar todavía colegas ¿me están siguiendo colegas? estamos observando al menos de persona porque está un poco rápido sí este de acá colegas va a quedar lo que es grabado y también se va a entregar colegas no se preocupen de todas maneras claro estamos yendo un poquito más rápido porque el tiempo también un poquito también se nos va rápido pero por ende se queda lo que es grabado y se va a compartir con ustedes colegas para tener en cuenta sí entonces de esa manera hasta ahí yo ya tengo lo que es cuál mi portada lo que el ministerio de educación que ha identificado a través de sus bases de Eureka 2024 ya está yo ya lo hice profesor yo ya lo hice lo que es el tema de cuál de mi portada ahora acá viene lo más importante que es la enumeración colegas la enumeración cuando se llama en qué parte indicaba en la parte inferior de la derecha o izquierda izquierda ¿verdad? había indicado entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? me voy en disposición y voy lo que es en temas de salto ubico ahí en saltos y automáticamente me genera lo que es otra hoja y qué pasa por ejemplo si en esta hoja yo identifico y ya no quiero los bordes será que irá a identificar en la primera borde y que lo va sacar todo no no va a suceder nada colegas ¿por qué? porque ha hecho un salto ¿no? perdón a ver acá tiene que cuando se llama sí o sí quedar este de acá la primera nomás ¿sí? y esta parte no y para ello bien claro acá me faltaba ubicar lo que es en la sección solo la primera página porque si yo ubicaba lo que es en todo el documento automáticamente me quita todo miren mi colegas entonces para que no me pueda quitar lo único que tengo que hacer que solamente en la primera página nada más y ahí se genera lo que es ¿cuál? lo que es el borde ¿sí? para poder ubicar acá el borde colegas acá perdón ahí están miren colegas ¿sí? y acá ya no tengo lo que es esa ocasión ahora en esta ocasión viene lo que es el numeral voy a poner lo que es insertar y voy a ubicar lo que es acá el número de la página ¿sí? ¿y qué nos indica acá por ejemplo? nos indica final de la página acá hay lo que es un número colegas yo lo ubico ahí pero profesor lo que es cuando se llama la parte según lo que es los proyectos la portada no va lo que es tal vez cuando se llama esto el número entonces ¿cómo se puede cuando se llama quitar ese número profesor? yo en realidad colegas para poder investigar este temita también había tenido lo que es mucha dificultad colegas y lo único que yo hice es desvincular acá miren vincular con la anterior ¿qué es lo que voy a hacer acá? vinculo y trato de quitar colegas miren y automáticamente a ver automáticamente va a ver un momentito colegas acá acá voy a decir lo que es iniciar en uno ¿sí? acá lo voy a quitar para que pueda optar ¿sí? acá lo voy a quitar la página y acá lo voy a poner lo que es acá perdón y a ver acá sí me me fue disculpen colegas y a ver nuevamente y de página y acá listo y ahí está colegas miren 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 colegas acá ya no hay número miren miren acá ya no hay número pero acá sí miren acá empieza del uno ya ve ¿sí? del uno acá ya no ya ¿por qué? porque esta es la portada colegas y lo que yo les había indicado colegas lo que tiene que aplicarse es inmediatamente desvincular desvincular y quitar ¿sí? inmediatamente les voy a poner esta ocasión de acá ¿sí? es lo que se tiene que aplicar colegas para que puedan tener en cuenta ¿sí? esto vamos a guardarlo colegas para poder tener como muestra también en esta ocasión y a ver para que no nos podamos perder también a ver también también tener en cuenta colegas ya ver ya está también tener en cuenta colegas que cuando se guarda lo que es este documento miren si ustedes van a observar acá en esta partzita siempre siempre van a tener lo que es acá autor Adán León Palomino o sea mi persona cuando ustedes encuentren lo que es un documento de esta manera es porque soy yo quien lo ha realizado es desde cero colegas ya tener en cuenta esa ocasión este es un poquito difícil para que lo puedan sacar pueden borrarlo acá si nuevamente va a salir la misma secuencia en el otro que lo va a abrir y así tiene que haber lo que es otra ocasión para que lo puedan quitar colegas esto no se quita sino más ya ahora a partir de ello que es lo que va a ir acá el índice ¿verdad? el índice profesor y ahora ¿cómo lo hacemos lo que es el índice? es algo fácil colegas miren yo inmediatamente voy a ir lo que es o sea más rápido colegas para poder avanzar ya colegas miren yo inmediatamente voy a hacer lo que es de indagación científica experimental lo único que voy a hacer colegas acá es digamos copiar nomás copiar de un de un proyecto ¿sí? copiar de un proyecto y a ver para que puedan tener en cuenta acá está y a ver de un proyecto de un de un de un formato colegas miren por ejemplo este es de indagación ¿sí? este es de indagación colegas yo lo voy a copiar esta parte miren colegas ve esta parte hasta acá ya hasta acá miren colegas esto lo elimino y voy a quedar con esto de acá ¿sí? hasta ahí está bien miren lo que voy a hacer acá es pegar nada más miren acá ya pegué ya pegué colegas esto es todo lo que es la estructura miren colegas ve por ejemplo ¿qué pasa por ejemplo acá colegas si yo pongo normal todo por ejemplo normal miren ¿qué va a pasar acá? normal o sea netamente no va a haber lo que es un tema que se llama de índice miren y el índice tiene que ser ¿qué? tiene que ser por ejemplo lo que es o sea tiene que ser lo que es automático y acá viene lo que es los contenidos acá hay lo que es 2 o el 1 pero yo siempre trabajo miren colegas acá no hay nada ven como ustedes observan pero ¿qué pasa? como yo ya estructuré colegas acá por ejemplo me bota como un un resumen que es acá el número 1 ya vamos a ubicar lo que es el número 1 ¿sí? y de esa manera acá yo como ya configuré pongo lo que es acá el título y acá pues voy a ubicar el número 1 ¿sí? para poder tener en cuenta si le sale así de esa manera y ustedes tal vez tienen digamos un poquito se regula lo que es con la regla ¿sí? acá la introducción también es un título ¿sí? acá también sería número 2 para poder diferenciar colegas ¿sí? y acá como les estaba indicando también se puede con la regla tratar de figurar ¿no? y acá sería lo que es el número 2 miren acá ya no va lo que es en el centro sino en el canto como les estaba indicando ¿no? y acá sería ¿cuánto? 1.1 perdón 2.1 ¿verdad? y acá sí un poquito más a cambiarlo y listo ahí queda miren colegas y acá también por ejemplo de la misma de introducción por ejemplo yo selecciono y ubico miren ¿sí? y acá sería 2.2 miren y ahí está también y de esa manera también trato de figurarlo ¿no? y acá este es cuando se llama lo que es un título entonces de esa manera yo ubico ahí y acá sería 3 miren colegas acá sería 3 ya estamos yendo lo que es al formato colegas para que puedan tener en cuenta ¿ya? primero estamos yendo lo que es al formato para poder ya tener en cuenta y poder avanzar también y acá sería lo que es un subtítulo número 2 miren colegas y acá sería lo que es 3.1 seguir lo que es la secuencia colegas ¿ya? hasta ahí y a ver hasta ahí está bien y acá también viene lo que es la 2 acá ponemos 3.2 miren colegas y acá también ponemos lo que es 3.3 miren hasta ahí ya está miren y acá viene lo que es el diseño que también es un título ubicamos acá y acá ubicamos lo que es el 4 si acá es el 4 en esta ocasión y acá también ubicamos lo que es acá lo que es la validación el tipo y ponemos acá lo que es 4.1 miren colegas ahí queda y acá también viene lo que es ya 5 no porque es un título también 5 miren todo tenemos que aplicar con la regla profesores porque acá un poquito a veces desconfigura lo que es en la parte del índice acá vamos ubicar la 6 miren acá ubicamos la 6 y acá la 7 ya vamos finalizando con esta estructura miren colegas acá vamos lo que es la 8 y también la 9 que es digamos los anexos no 8 8 colegas miren 8 y también acá la 9 miren 9 por ejemplo ¿no? en realidad yo no le he puesto cuando se llama en los anexos numeral ya no le he puesto esto la concordancia lo que es en referencia si lo que es anexo no le he puesto directo nomás lo he ubicado colegas eso no tiene nada que ver ahora ¿qué es lo que hago acá miren actualizo y ahí está miren colegas está todo por esa razón como les digo colegas el índice tiene que ser automático solamente ubico índice nada más miren colegas ¿y qué es lo que voy a hacer acá? ubico ahí y ya está miren ya está miren algo sencillo miren ahí está la estructura miren ¿ve? para que no puedan tener dificultad profesor y acá están los números también lo que es de las páginas claro que sí pero ¿qué pasa profesor? si yo voy avanzando por ejemplo lo que es en el resumen ya como vas avanzando en el resumen entonces lo único que vas a hacer es actualizar así como lo he hecho yo recientemente actualizas actualizas y queda normal la misma ahora si tú vas a ubicar lo que es digamos subtítulo 3 también no aplicas por ejemplo acá está ya subtítulo 3 miren ubico ahí aquí también acá 12 acá lo que es pongo lo que es esta parte y acá en esta ocasión también trato con se llama de configurar ¿no? 0 y acá pongo lo que es 1 y tanto ¿no? ahí está miren colegas y acá pongo lo que es para poder diferenciar por ejemplo si pongo acá Adán miren colegas miren ¿qué pasa con la 3? por ejemplo miren ahí ubico la 3 ¿no? y acá lo voy a poner lo que es ya ver 2.1.1 miren ahí también me va a generar miren ¿y qué es lo que voy a hacer acá? por ejemplo acá actualizo y también acá está Adán miren ve colegas ¿por qué? porque es 3 ya miren subtítulo 3 ven y acá me genera ven ahora si yo lo saco automáticamente también me va a salir miren colegas ¿qué es lo que voy a hacer acá? actualizo también acá y salió miren colegas ven hasta ahí colegas ¿alguna consulta pregunta? para ir ya Luquías al tema con el chat GTP y dar Luquías una o sea como una referencia más o menos de cómo tendríamos nosotros que ejecutar maestro sí maestro buenas noches una pregunta en la redacción acá del informe ¿se podría añadir las imágenes o las tablas es permitido o eso se pone en el cuaderno de trabajo el cuaderno de campo bueno lo que es las tablas es permitido para lo que es digamos resultados y evaluación lo que es imágenes está en concordancia lo que es en el tema de anexos allí también usted puede ubicar sus digamos sus evidencias que usted está realizando con sus estudiantes como también lo que es digamos los instrumentos que ha utilizado con sus estudiantes donde usted tal vez ha investigado sobre el tema correspondiente eso se identifica en esta parte miren colegas ven acá en anexos ven en anexos ahí se identifica yo les voy a dar una muestra ahorita para que ustedes puedan observar ya que el maestro tal vez me realizó la consulta ¿no? y puedan verificar por ejemplo yo acá he realizado miren colegas son anexos a ver un momentito acá está acá está acá está el informe colegas a ver el informe observan ¿verdad? no se ve nada ya sí se ve listo acá por ejemplo colegas miren acá he realizado de esta manera esto es una alternativa de solución tecnológica colegas del año pasado ¿no? por ejemplo acá lo que yo he tratado con se llama de aplicar es una imagen como bien claro yo les había indicado colegas que acá viene lo que es una gráfica cómo más o menos está estructurado por ejemplo lo que es su prototipo de qué forma o cómo ustedes quieren más o menos una idea de que está o cómo quieren solucionar por ejemplo su proyecto ¿no? miren acá está lo que es otro y acá también miren lo que es una tabla miren colegas ¿ven? y esta tabla todavía faltaba acá colegas acá lo que falta lo que es la fuente la fuente a veces es de propio o la fuente también a veces es de algún conocido investigador que se ha identificado acá se pone lo que es el autor más lo que es el título que se llama de ese cuadro ¿no? acá también nos indica algunos posibles costos como también aplica miren colegas ¿sí? y también lo que es el tiempo empleado por ejemplo el cronograma ¿no? de que nosotros estamos aplicando miren colegas miren por esa razón si es si es dable colegas para que podamos nosotros ubicar tablas ¿no? a veces las tablas no es siempre así colegas hay otras tablas también cuando se llama que netamente son a través cuando se llama de la norma APA o sea la norma APA identifica cómo debería ir lo que es digamos las tablas pero a veces por el tiempo colegas y que tal vez acá mis estudiantes lo realizaron yo les dejé hasta ahí nada más que ellos lo apliquen ¿no? por ejemplo acá viene lo que es la validación miren colegas miren acá viene lo que es ya datos miren colegas entonces es algo lógico que tiene que tener tablas tiene que tener imágenes también miren colegas ¿sí? a partir de ello también por ejemplo acá miren las referencias bibliográficas también ya les voy a enseñar colegas que también acá se aplica a través de un citado colegas no es netamente de ir copiar del internet lo que es el enlace y pegar acá no eso no es lo que es la norma APA así no nos indica la norma APA es así a través cuando se llama de citados y también que tiene que tener lo que es un orden digamos alfabético ¿no? y acá viene lo que es digamos los anexos miren colegas ¿ven? ahí están miren los anexos lo que han trabajado los estudiantes eso no quiere decir que ustedes lo van a ubicar todo al 100% de los anexos o sea digamos de todas sus evidencias no recuerden que solamente en las bases nos indica que tiene que tener 25 páginas máximo lo que es el informe ¿sí? por esa razón hay lo que es un cuaderno de campo que hoy en día va a ser lo que es digamos presencial y como es presencial colegas se tiene que imprimir lo que es la foto y ubicarlo lo que es la imagen ahí ¿sí? para que tengan en cuenta colegas ¿sí? hasta ahí otra consulta colegas otra consulta colegitas hasta ahí bueno al no haber otra consulta colegas acá les presento lo que es el chat ¿no? Buenas noches una consulta en algunas UGEL están exigiendo que que debe existir ¿no? el club de ciencias ¿nos puede explicar sobre sobre eso? ¿por qué están pidiendo la relación de los posibles posculantes todo eso? ya miren colegas el club de ciencias ustedes saben que es digamos un grupo de estudiantes como también de docentes en donde conforman ¿no? incluso también hasta padres de familia dentro de ello ahora años anteriores nos indicaban que tenía que ser lo que es un requisito apropiado para poder participar lo que es en la feria nacional de ciencias era un requisito lo que indicaban ¿no? pero no era tan accesible lo que lo que se decía hoy en día no hay lo que es tal vez una una norma o por ende tal vez lo que es en las bases que indique que lo que es digamos el tema de 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 estar lo que es en 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 la ocasión de de club de ciencias no indica que tal vez es un requisito colega no es un requisito para poder nosotros pertenecer a un club de ciencias un club de ciencias a veces tiene lo que es otro objetivo otro objetivo para otros concursos dentro de ello ¿no? para que que se pueda con lo que es participar pero en esta en esta feria no colegas pero más adelante tal vez que simplemente porque desde el año dos mil veintiuno se estaba ya indicando que se tienen que inscribir los colegios y todo para que puedan eh participar lo que es en el club de ciencias ¿no? hasta mi persona también a veces decía ¿no? hay que hay que tratar de inscribir y y si si se trataba de inscribir colegas pero en esta ocasión solamente eran alertas no era tan efectivo ¿no? dentro de ello pero eso no quiere decir colegas que nosotros dejemos aparte lo que es el club de ciencias porque el club de ciencias es muy importante dentro del colegio colegas porque ahí se aplica lo que es investigación científica y se trata cuando se llama de adecuar también lo que es acá en los proyectos porque acá hay lo que es un avance y también un apoyo por ende de ello de estudiantes profesores como también padres de familia eso es muy efectivo también colegas yo les animo también seguir cuando se llama tal vez formalizando y dar lo que es tal vez su club de ciencias y seguir para adelante ¿no? ahora continuando colegas sobre lo que es digamos el proyecto que ahora si vamos a ir con la inteligencia artificial y vamos a dar lo que es ejemplos y vamos a tratar como se llama de construirla ¿sí? y por ende de ello como estoy indicando colegas esto digamos tenemos que nosotros tratar de leer también no es simplemente tal vez ya acá ya está y listo se aplica ya está ¿no? no colegas acá se tiene que tratar de leer para poder adecuar en mi proyecto siempre en cuando tal vez no haya lo que es otra consulta o otra pregunta por ende de ello para poder proseguir ¿sí? al parecer creo ya no hay preguntas colegas entonces en esta ocasión vamos a identificar cómo se realiza por ejemplo lo que es el tema de del chat gtp ¿ya? ahora a partir de ello acá tenemos lo que es un chatbot ¿sí? acá indica nombres de proyectos con sus variables crear dos títulos de reciclaje convirtiéndose en utilidad para beneficio o satisfacción de la humanidad ¿alguien? algún colega que tal vez tenga un título así nada más tal vez colegas para que ustedes vean un título cualquiera colegas y a ver si me pueden identificar ¿sí? reciclaje muy bien reciclaje ubicamos ahí y listo acá vamos a copiarlo y vamos a ir lo que es en la parte de acá este es el chat gtp no sé si ustedes conocen ya colegas o tal vez no antes de ello yo voy a cerrar colegas ¿sí? para que ustedes tengan en cuenta también ¿no? y voy a cerrar de esta manera también y acá voy a escribir lo que es chat gtp inmediatamente me va a generar así directo a mí ¿no? pero a ustedes le va a generar lo que es en una parte ya con ser seleccionada lo que van a hacer es iniciar ¿sí? iniciar si ustedes son nuevos colegas no vayan directo lo que es suscribir o tal vez continuar ¿no? vayan directo a Cabe continuar con Google acá continuamos con Google y les va a aparecer de esta manera miren colegas todo esto son mis cuentas acá por ejemplo vamos a ir lo que es en mi nombre el mío Adán León Palomino como yo ya soy usuario de este aplicativo automáticamente a mí me genera directo pero a ustedes les va a preguntar lo que es su edad y de esa manera les va a dar para que puedan ustedes ingresar lo que es a esta plataforma y a ustedes les va a aparecer de esta manera así ve limpio nada que es escrito así como a mí me está apareciendo colegas así les va a aparecer y acá inmediatamente como ya tienen lo que es el chat chatbot ya he descrito acá inmediatamente lo que van a hacer es esperar que vote lo que quieran los títulos miren colegas ahí está y acá como yo he pedido lo que es dos nada más inmediatamente acá dice en el primero dice impacto de reciclaje en la reducción de residuos domésticos un estudio de comportamiento ven en la siguiente dice eficiencia de las campañas de concientización en el incremento de la tasa de reciclaje y por el por el último tenemos lo que es las variables dependiente e independiente según de cada título que corresponde solamente yo he pedido lo que es dos y qué pasaría por ejemplo si yo voy a pedir lo que es uno cinco ustedes creen que no me va a generar claro que sí me va a generar colegas me genera lo que es los cinco títulos sobre lo que es reciclaje miren colegas ahí está incluido y también lo que es sus variables inmediatamente no y para ello yo tengo que identificar cuál es el título que se ajusta lo que es a mi proyecto por ejemplo yo tengo acá por ejemplo lo que es efectos de la educación ambiental en la escuela sobre los hábitos de reciclaje de los estudiantes muy bien esto me conviene a mí ¿por qué? porque acá es en donde yo voy a verificar las cinco R's de mi institución educativa ¿no? qué es lo que va a realizar lo que es mi estudiante o sea va a reciclar lo que es todos los residuos que tal vez se aplique entonces si ya está lo que es en esta ocasión en esta ocasión lo que es el tema inmediatamente yo ubico acá y como ya acá tengo que ubicar por ejemplo lo que es mi mi título yo ubico acá miren así de esa manera miren y acá trato de yo adaptar por ejemplo efectos de la educación ambiental en la escuela sobre los hábitos de reciclaje de los estudiantes o puede ser acá en la ¿no? acá en la institución educativa nuestra señora de las mercedes hasta ahí ya estaría mi título colegas miren ¿sí? y por ende yo ya voy a conocer también ¿cuál? mi variable dependiente y también lo que es independiente por ejemplo acá mi variable dependiente son los hábitos de reciclaje ¿verdad? ¿y en dónde están los hábitos de reciclaje? acá está miren y acá también me indica lo que es las variables independientes dice programa de educación ambiental implementación de la escuela entonces sería lo que es digamos efectos en la educación ambiental nada más eso sería lo que es mis variables así de fácil que nos da lo que es esta tecnología colegas ¿no? y ya estaría lo que es ¿cuál? mi tema lo que es de título colegas yo ya escogí mi título ya seleccioné mi título ¿verdad? ahora para ello ahora me indica mi resumen yo les dije colegas que resumen va al final pero en esta ocasión colegas como es como un ejemplo como les estaba indicando cómo se estructura y cómo se realiza lo que es proyectos desde cero yo les voy a dar también con el chat GTP por ejemplo acá también ya les había ya también la había aplicado colegas miren ve por ejemplo acá ya tengo lo que es por ejemplo lo que es el título del proyecto por ejemplo miren el título de proyecto acá es esto los efectos yo copio este título inmediatamente bajo lo que es en donde dice resumen colegas miren si en donde dice resumen inmediatamente me voy lo que es en chat en perdón en el tema de lo que es de de chat book y pego acá si y acá me está identificando de esta manera miren colegas y acá incluso andrés ve bueno acá es en chimbote y de esa manera acá sacamos esto inmediatamente copio esto y ubico acá miren cómo me va a salir ahí está el resumen y ahí está miren ven ven pero si no nos gusta netamente este resumen colegas porque acá no está dando lo que es las variables también y es muy importante también podemos acá seleccionar todo esto y acá ubicarlo lo que es resumir por ejemplo resumir el texto por ejemplo no adecuada adecuada con sus muestras muestras y porcentajes 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 ustedes dirán tal vez profesor tal vez está que lo hace así de esa manera por el motivo de avanzar pero recuerden colegas que acá en esta ocasión tiene que tener también estas variables para poder nosotros tener lo que es una ocasión pero hasta el momento todavía no me convence lo que es tal vez lo que está escribiendo lo que es el chat gtp yo abro lo que es otra y ubico para que para que me pueda salir correcto lo que yo estoy buscando ven hasta ahí netamente me está construyendo miren colegas me está construyendo cual como lo que es digamos un proyecto pero aplicando lo que es todo lo que indica lo que es en el resumen miren colegas sí pero yo solamente lo que yo requiero es en texto nada más colegas entonces lo único que voy a hacer acá es me voy en el chat gtp perdón en el chat boot y ubico y saco otro sí entonces qué es lo que voy a hacer acá crear un resumen menos de 250 palabras del título efecto de la educación ambiental de la merced no teniendo en cuenta miren teniendo en cuenta en cuenta el texto que sea texto que sea texto adecuado adecuado y resumido aplicando muestras y porcentajes porcentajes de del reciclaje en realidad acá tiene que ser lo que es datos coherentes colegas por eso solamente este es como un ejemplo que nosotros estamos aplicando por ejemplo hasta ahí ya me está dando miren colegas lo que es mi resumen sí miren acá si ya me resumen miren el estudio efecto de la educación ambiental en la escuela sobre los hábitos de reciclaje en la institución educativa de nuestra señora de mercedes analiza dice cómo la educación ambiental influye en los comportamientos de reciclaje de los estudiantes se implementaron programas educativos específicos y evaluaron los hábitos de reciclaje antes y después de la intervención la muestra incluyó a 200 estudiantes de la escuela dividido en grupos que reciclaron diferentes niveles de educación ambiental que se utilizaron encuestas y observaciones diferentes acá están incluso qué es lo que han utilizado lo que es digamos instrumentos encuestas y observaciones que son directas incluso acá está también lo que es la muestra de 200 estudiantes estos de acá colegas copiamos y pegamos colegas por ejemplo acá vamos a pegar miren colegas pegamos y esto de acá automáticamente colegas lo que tiene que darse a conocer miren colegas es esta parte de acá normal si y ubicamos ahí miren ahora a partir de ello profesor como nosotros vemos que son 250 palabras como nosotros vamos a contabilizar todo eso es fácil colega solamente seleccionamos esta partita nomás ve esta parte en la parte de acá miren colegas no sé si ustedes observan colegas acá en esta parte miren acá ve observan y acá hay uno de 197 y otro es de 554 palabras o sea que quiere decir que todo este de acá son 554 palabras pero en realidad tenemos lo que es 197 no o sea que me estoy refiriendo colegas me estoy refiriendo por ejemplo lo que es acá la cantidad de palabras ya la cantidad de palabras o sea estos de acá se tendría que se llama que identificar y estos de acá netamente son ¿cuánto? 197 por ejemplo solamente yo voy a contabilizar esta partita de acá nomás ¿cuánto? por ejemplo miren 57 palabras o sea está entre 554 y 57 ¿por qué profesor 554 palabras no entiendo no entiendo de nada ¿saben por qué colegas? esto es en general o sea en general hay 554 palabras miren como ustedes lo observan ¿sí? por esa razón dice 197 de 554 pero como acá va a aumentar más palabras más van a van a aplicar más ¿no? por esa razón acá solamente es ¿cuánto? 197 palabras en el resumen ¿está adaptado o no está adaptado colegas lo que es 250 claro que sí está adaptado ¿verdad? como ya lo hemos leído y está adaptado lo que es digamos a mi proyecto yo lo dejo ahí nada más ¿no? yo dejo ahí nada más mi mi resumen ¿sí? directo colegas miren y esto ha sido creado por el chat gtp ¿no? para poder tener en cuenta algo sencillo rápido y sin tal vez cuando se llama tal vez estar más teniendo dificultades y por ende de ello colegas si AOPROVE ustedes lo generan así como yo lo he generado siempre y cuando hay que tratar de adecuarlo cuando ustedes ya van a ir lo que es en el tema de evaluación de muestras de metodología y etc ¿no? ahí vamos a identificar todo eso y ahora sí viene lo que es la introducción colegas la introducción también tenemos acá en esta ocasión por ejemplo acá tenemos lo que es en el tema de la introducción vamos directo copiamos y acá también ubicamos colegas y ahí inmediatamente lo que va a aparecer es todo lo referente perdón y a ver está en otro título recordar colegas recordar para que no tenga esa dificultad copiar siempre lo que es el título ¿ya? el título de ¿cómo se llama? de su proyecto para que pueda tener lo que es un real dime yo bueno sí ya ahí ubicamos colegas y copiamos y ahí está miren colegas que ahí empieza lo que es acá mi introducción y viene con citas colegas miren ven viene con citas acá este es una parte de lo que nosotros tal vez estamos pensando sobre lo que es digamos la introducción la introducción de este proyecto ¿no? por ahí diré yo ¿verdad? ¿quieres galletita? por ahí diré yo colegas inmediatamente yo ubico esta parte ¿sí? pero recordar que acá nos indica también que tiene que ver lo que es la norma APA y sobre todo también tener en cuenta cuál lo que es las referencias colegas por ejemplo acá me dice según Pérez 2021 entonces ¿qué es lo que me está identificando ahí? pero acá vamos a leer dice la educación ambiental en la escuela desempeña un papel crucial en la formación de hábitos sostenibles entre los estudiantes influenciando positivamente la gestión de residuos y reciclaje según lo que es lo que es Pérez 2021 entonces copiamos toda esta partita colegas y nos vamos acá en el internet acá ubicamos y inmediatamente buscamos y acá nos aparece la primera miren colegas acá ¿no? a veces nos vota con el nombre específico del mismo autor ¿sí? o por ende de ello otro autor por ejemplo acá ya tenemos lo que es diferente autor ¿no? por ejemplo Kiba Daili Ibera y Luis miren ¿en qué año? en el 2010 miren ¿sí? pero dentro de ello vamos a buscar vamos a seguir buscando y este de acá creo que es un artículo colegas miren un artículo así más o menos está descrito y de esa manera también nos está identificando por ejemplo acá está la educación ambiental y sus objetivos miren la educación ambiental y militante miren este de acá si hago por ver nosotros también lo utilizamos también se puede ponerlo en nuestra introducción en nuestra introducción colegas para ello vamos a citarlo directo colegas a esto de acá vamos acá copiamos y si es posible pegamos acá para que nos vaya directo nada más colegas y ubicamos acá en el proyecto por ejemplo acá ya borramos esto de acá para poder tener en cuenta acá y comenzamos a citar profesores como yo lo cito fácil nos vamos lo que es acá en referencias acá nos dice lo que es citar miren colegas acá ponemos agregar una nueva fuente acá ponemos lo que es como ha sido un artículo yo lo pongo lo que es un artículo de periódico y acá ubico lo que es el nombre y acá pongo lo que es autor corporativo para que salgan todos colegas porque si nosotros ubicamos ahí nada más va a salir lo que es un autor nada más pero si de hecho con se llama son los cuatro pero en esta ocasión yo quiero que salgan todos ok también me pide lo que es profesor lo que es el título con se llama de tal claro que sí entonces vamos a buscar acá el título y acá nos dice miren la educación ambiental como herramienta para promover en instante acá ubicamos y ubicamos acá el título colegas miren ubicamos y acá ponemos lo que es el título del periódico o el título que es telos acá telos miren telos que año 2010 ha indicado ya acá el mes no sé si está ahí el mes vamos a verificar colegas y a ver y a ver vamos a vamos a identificar colegas para poder verificar de una vez un momentito colegas se me ha generado listo ya netamente si a o por b cuando se llama acá tuviera lo que es el mes por ejemplo vamos a poner lo que es en el mes de octubre que es 10 acá el 21 por ejemplo acá si a o por b nosotros estamos utilizando lo que es una tesis o tal vez por ejemplo lo que es un libro nosotros podemos lo que es poner lo que es cuál la página y si a o por b queremos lo que es más por ejemplo ubicar sobre todo lo que es digamos el enlace ahí si va lo que es el enlace de la revista o del libro entonces copiamos lo que es esta parte colegas esta parte copiamos y pegamos en esta parte de acá pegamos ahí y listo ahí podemos aceptar y automáticamente esto les queda ahí así tiene que quedar entonces de esa manera ustedes pueden acá editar editar la fuente convertir en cita de texto estadístico y etc incluso podemos actualizar también podemos corregir acá también colegas si automáticamente también acá nos indica lo que es además García indica lo que es que los libros ambientales de práctica implementación también igual colegas la misma secuencia se puede realizar si o por ende también colegas acá buscar con el mismo título miren por ejemplo acá en esta ocasión buscamos solamente hasta acá en esta parte si menos el colegio ya porque no no aplica y no saldría tampoco ahí vamos a buscar lo que es información sobre lo que es el tema de efectos de reciclaje por ejemplo lo que es acá hay lo que es una una plataforma bien recomendada lo que es cielo por ejemplo acá también se encuentra lo que es digamos información correspondiente y valiosa sobre lo que es digamos este tema y en esta ocasión es una revista miren colegas es una revista mexicana por ejemplo que nos dice acá en esta revista mexicana y a ver vamos a ver miren colegas acá por ejemplo nos indica quien consejo de institución es tanto acá por ejemplo vamos a ver quién es el autor a ver para poder verificar bien colegas este tiene que descargar si dice a ver vamos a descargarlo colegas para poder consejar verificar no no me voy a generar no es un archivo colegas ya listo acá vamos a tratar consejar de verificar sobre todo lo que es acá el google es bueno acá ya ver vamos a verificar y a ver si hay algún acá está miren colegas francisco miranda si ese es el autor también pueden buscarlo así de esa manera colegas para que ustedes puedan tener en cuenta si acá por ejemplo acá allá lo estaba indicando sobre lo que es la introducción no por ejemplo acá colegas tener en cuenta por ejemplo acá nos dice consejo un tema relevante investigación acá no hay nada ya acá sí miren colegas acá por ejemplo viene lo que es la educación ambiental escolar y comunitario nada más comunitaria yo ubico acá y pego acá también no pego acá podría ser como un subtítulo también colegas para que puedan tener en cuenta también no la la tres por ejemplo no y acá viene por ejemplo una introducción por ejemplo no por ejemplo acá yo lo puedo copiar esta partita miren colegas no ya sabiendo que el tema es tal que ya he copiado no y de esa manera yo ubico acá miren colegas acá ubico lo ubico y acá identifico por ejemplo acá identifico según según sí ahí acá voy a citar voy a citar colegas miren y como es un artículo también periódico bueno es lo que he identificado yo inmediatamente voy a ir lo que es digamos al al autor fíjense la autora acá miren colegas acá está el autor ve los dos son dos autores miren colegas yo identifico esos dos autores y ubico acá y también lo ubico acá pero yo ya no quiero quiero que salga uno nada más y también ubico acá lo que es el tema el tema que se está que se está incorporando es esta parte colegas miren voy a voy a copiarlo todo y acá lo voy a pegar también miren colegas para que puedan tener en cuenta ¿no? y acá es cielo ¿ya? acá vamos a ubicar lo que es el año qué año es por ejemplo de qué año se ha descrito y este es del 2012 miren ahí está ¿ya? del 2012 del 2012 por ejemplo acá tampoco indica lo que es las fechas aceptado lo que es el 17 de julio ¿no? acá sería del 06 ¿no? del 17 que ha sido aceptado la página no ahí directamente y es lo que me ha votado miren colegas según Hernández 2012 es necesario contar con nuestras con nuevas estrategias educativas para entender y mitigar desde diversos puntos de vista el deterioro ambiental y etcétera miren colegas es lo que tal vez se identifica como lo que es citar colegas ¿sí? tener en cuenta lo que es los citados por si nosotros no citamos colegas vamos a tener dificultades y ahorita van a entender por qué colegas ¿ya? hasta ahí colegas ¿alguna consulta alguna pregunta? bueno teniendo en cuenta colegas y continuando porque este de acá ya vamos a tratar de finalizar voy a dar lo que es a conocer hasta lo que es el tema de problematización colegas y diseño ya tal vez nosotros les voy a enviar lo que es proyectos como ejemplo y como ustedes ya tienen lo que es tal vez el chat de gtp como lo estoy enseñando colegas les estoy dando lo que es un poquito de real y cómo se realiza y que sea más estático más rápido y ustedes ya lo pueden tal vez cuando se llama adecuar dentro de ello ¿no? pero si va a haber lo que es muestras de estas áreas correspondientes donde yo ya les voy a estar compartiendo esos proyectos colegas ¿sí? esa es la idea y es lo que tal vez se ha identificado y es lo que también se ha y se ha dicho ¿no? ahora aquí también tenemos lo que es el chat chatbot en donde nos indica lo que es la importancia del proyecto por ejemplo acá tenemos que cambiar recuerden lo que es cuál lo que es el título por ejemplo ¿no? el título cambiamos inmediatamente y ubicamos también miren colegas inmediatamente cuando se va nos vamos acá al chat y ubicamos también miren colegas inmediatamente también va a comenzar a generarme incluso también lo que es con citas ¿ya? con sus citas bibliográficas miren colegas yo ubico acá la importancia del proyecto y ya está ¿no? pero para ello yo tengo que leer primero para poder yo adaptar porque tengo que adaptar lo que es mi proyecto ahí ¿ya? tengo que adaptar lo que es lo que va lo que va a indicar o qué es lo que va a decir ¿no? por ejemplo acá también nos indica lo que es tiene que tener lo que es en cuenta ¿cuál? lo que es el tema del conocimiento científico utilizando el proyecto de indagación por ejemplo arriba nos indicaba lo que es local regional y nacional o sea aquí es la importancia del proyecto ¿no? donde aplica lo que es nacional regional y local y acá bien claro dice a nivel regional miren ven acá bien claro nos indica ven y esta parte sería lo que es a nivel local ven colegas ahí bien claro indica para que tengan en cuenta ¿sí colegas? no perdón acá dice lo que es local ¿sí? regional y nacional acá por esa razón indica lo que es Perú acá ven ¿sí? listo ahora a partir de ello vamos a la siguiente colegas que es el 2.2 ¿no? ahí sí vamos a identificar también colegas lo que es sobre la importancia de ¿cómo se llama? de la de la competencia explica colegas ¿ya? ahí sí vamos a dar lo que es a conocer si te emita también colegas y automáticamente acá copiamos lo que es el nombre y pegamos el chat lo voy a compartir colegas no se preocupen ya solamente ustedes van a ubicar de esa manera y va a pasar directo y ahí está en donde está aplicando lo que es a través según cómo corresponde por ejemplo esta parte yo lo voy a copiar ¿sí? y de esta manera yo pego acá también miren colegas acá yo voy a pegar miren pego acá listo yo no me preocupo colegas lo que es tal vez la letra el tipo de letra el número ya no ya colegas porque ya les había indicado que ya les había ajustado en esta parte de acá de estilos de letras ya les había aplicado ya miren colegas y acá bien claro me está identificando miren colegas lo que es la tecnología de reciclaje práctica de compost por ejemplo uso de energía renovable estudio de la biodiversidad local si ustedes tal vez han llevado un tema lo que es digamos de tesis no sé si ustedes un poco se acuerdan sobre lo que es las variables de operacionalización ahí también se va lo que es estas partes colegas esta partita práctica del tanto no eso se va como como digamos como como ejemplo dentro de ello con el tema del proyecto o digamos tener ese cuadro de operacionalización colegas si ahora acá viene lo que es la problematización colegas miren acá también tenemos lo que es acá la problematización copiamos por ejemplo esto de acá copiamos ah también acá viene lo que es bueno acá viene lo que es la problematización colegas miren si pegamos y acá copiamos y acá también nos vamos acá y ubicamos ahí está miren crear una problemática en el contexto resumido ahí está miren y acá viene lo que es la problemática miren colegas dice en la institución educativa 5076 nuestra señora de la mercedes la problemática ambiental radica en la falta de práctica efectiva de reciclaje entre los estudiantes reflejando un bajo nivel de conciencia sobre la gestión sostenible de los residuos la comunidad educativa carece de programas estructurados de educación ambiental que promueve hábitos responsables de reciclaje lo cual contribuye a la acumulación descontrolada de desechos y de deterioro o sea netamente la problemática es que siempre para sucio lo que digamos el lo que es el ámbito de la institución educativa ¿verdad? por esa razón ahora ellos lo que están haciendo es tratar de solucionar ese tema y ese reciclaje que ellos van a hacer van a tratar de utilizarlo para otras ocasiones o tal vez para otras por ejemplo productos que ellos pueden crear con estos reciclajes es lo que se está evidenciando dentro de esta problemática yo copio y pego si se ajusta lo que es a mi proyecto y por ejemplo yo ajusto ¿no? acá viene lo que es la pregunta de indagación es muy importante por ejemplo ¿no? acá lo que voy a hacer es copiar esta parte de acá y voy a ir a pegar acá y acá voy a identificar por ejemplo ¿qué me cree? ¿cuál? una pregunta de indagación ¿verdad? acá vamos a poner acá ¿no? y vamos a decir lo que es crea una pregunta de indagación vení colegas ¿y qué es lo que va a pasar? vení crea una pregunta de indagación ¿listo? y ahí comienza a crear ahí está vení colegas ya está mi pregunta de indagación inmediatamente vení colegas algo sencillo rápido no que tal vez uff muy muy tranca muy difícil inmediatamente acá me dice ¿cómo podemos diseñar e implementar programas efectivos de educación ambiental en la institución educativa nuestra señora de la mercedes para mejorar en los ámbitos de reciclaje entre los estudiantes y promover una gestión sostenible de residuos considerando las características ahí está colegas ven esa es mi pregunta de indagación que yo trato de realzar y también acá tenemos lo que es las hipótesis las hipótesis pues está diseñado de tal forma por ejemplo acá ya lo estaba realizando colegas y esto todavía que lo hago con chat gtp colegas miren si ustedes están verificando para que vean no ahí está lo que es problemática regional miren colegas para que tengan en cuenta y acá están los conocimientos tecnológicos todo aquello miren colegas es un proyecto y acá de esta manera por acá ya ver acá está la problematización y acá está la pregunta de indagación y acá están miren colegas las hipótesis tienen lo que es hipótesis nula y hipótesis de alternativa vamos a ver vamos a ver en esta parte colegas vamos a ver en esta parte y acá vamos a tratar de pegar acá ya colegas para poder avanzar crear una dualidad independiente secuencia no crear una hipótesis acá está acá vamos a crear lo que es la hipótesis colegas acá pegamos y inmediatamente vuelta ubicamos acá miren miren lo que va a generar nuevamente colegas ahí están las hipótesis miren acá directamente me ha generado lo que es una hipótesis directo pero por entre de ellos si yo indico y acá lo aplico lo que es hipótesis por ejemplo lo que es nula y alternativa alternativa me va a generar miren o sea ahí solamente es tratar cuando se llama de adecuarlo ahí está miren por ejemplo acá está la hipótesis nula y acá está la hipótesis alternativa es tu copio y pego miren colegas pego inmediatamente esto borro y acá pongo normal para que pueda tener en cuenta ¿no? y acá también igual miren colegas normal listo y ahí está colegas miren para que pueda mantener lo que es una vocación de identificación yo ubico así y ahí está miren colegas ¿ven? y acá bien claro nos indica la implementación de programas estructurados de la educación ambiental número tal señora de Mercedes no tendrá efecto significativo en los hábitos de reciclaje de los estudiantes manteniendo los niveles actuales de participación y conciencia ambiental la implementación de programas estructural es lo que indica lo que es la hipótesis lo que es alternativa ¿no? y también nosotros podemos realizar también los objetivos colegas miren los objetivos también lo tengo acá en previsto colegas miren miren estos objetivos también tengo en previsto en donde está acá en esta parte miren colegas yo copio solamente igual el título con el título yo estoy yendo con el título nada más colegas no estoy yendo con otro más puro lo que es el título nada más miren colegas y automáticamente acá me genera también miren y acá está lo que es el objetivo general miren yo copio y también pego acá miren colegas automáticamente así directo nada más miren para que no pueda conseguir mantener más dificultad yo ubico esto y acá y esto cuando se llama ubico para que pueda tener lo que es una variación y que nos dice lo que es en el objetivo lo que es general evaluar los efectos de la implementación del programa de educación ambiental en la edición educativa nuestra señora de la mercedes sobre los hábitos de reciclaje de los estudiantes con el fin de promover una gestión sostenible de los residuos y fomentar comportamiento responsable hacia el medio ambiente y la comunidad educativa ¿verdad? incluso acá recuerden que también tiene que tener lo que es digamos sus objetivos específicos y por ende de ello también tengo que copiar ¿cuál? lo que es cuando se llama el título del proyecto que yo estoy realizando miren colegas solamente con el título del proyecto todo da lo que es una buena aplicación pero para ello tienen que ustedes leer colegas ¿sí? leer para poder ¿cómo se llama? adecuarlo por si nosotros no lo adecuamos vamos a hacer un proyecto de tal forma que ni siquiera lo vamos a entender entonces por ende de ello nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a pegar también lo que es el tema y acá vamos a identificar como objetivos específicos ¿sí? acá copiamos eso de acá y ubicamos acá lo que es objetivo específico y a ver perdón objetivo específico por ejemplo acá miren listo acá para corrección inmediatamente ya está y ahí está colegas miren lo que es mis tres objetivos que tal vez yo puedo utilizar o puedo también dos porque netamente según las las ocasiones de la de la de lo que se llama del cuadro de operacionalización me piden lo que es esta cantidad máximo son tres incluso hasta pueden ser cinco seis colegas lo que es objetivos ¿no? pero en realidad acá solamente con tres se puede trabajar mejor colegas ¿sí? para ello por ejemplo acá dice determinar el nivel de conocimiento y práctica de reciclar entre los estudiantes diseñar implementar y evaluar el impacto ¿ven? de esa manera colega se está aplicando lo que es digamos estos proyectos y por último vamos a identificar por ejemplo lo que es el tema de diseñar ¿cómo lo vamos a diseñar? por ejemplo ¿no? lo que es el tema de reciclaje por ejemplo ¿no? o del impacto perdón de reciclaje que está acá en esta parte del defecto miren colegas acá copiamos esta parte y pegamos y automáticamente es lo que me va a generar miren colegas ahí ven ahí está ahí está lo que es miren el grupo intervención datos y ahí está todo miren análisis de datos todo miren es tu copio de acá colegas y también tratar con se llama de verificar colegas que esté bien ¿no? por ejemplo seleccionar grupos con se llama se seleccionaron dos grupos de estudiantes de la misma ¿no? mención inicial viene lo que es la intervención medición y después intervención y análisis de datos por ejemplo ¿no? sobre todo miren colegas y acá también hago lo que es de pegar colegas miren colegas ¿sí? ahí está miren colegas pego eso y ahí estaría con se llama lo que es también mi diseño pero recordar colegas que el diseño netamente no se aplica de tal forma también el diseño se aplica de esta forma colegas miren ve este es el diseño ve diseño de investigación miren ve se considera la aplicación del diseño pre-experimental o experimental ¿no? con un grupo con pre post-test recordando lo establecido según lo que es tal ¿no? diseño experimental aquí en el instante miren colegas que es lo que yo lo estaba realizando acá también miren colegas para que ustedes puedan observar ¿sí? ahí está ahí está miren colegas descripción del diseño miren ve ahí está miren ve ven acá está el post-prueba muestra miren grupo de experimental alimentación grupo de control todo eso tiene que ir lo que es la muestra por ejemplo cuántos cuántos quiz tengo de muestra eso no estoy lo he aplicado como muestra colegas para que también tengan en cuenta ¿no? y acá también lo que es un muestreo miren colegas miren acá también me ha dado lo que es un muestreo sobre lo que es esta ocasión y por ende lo que yo le estaba hablando sobre lo que es también lo que es digamos la operación de variables también colegas y tener en cuenta lo que es las dimensiones es lo que yo estaba indicando colegas en esta parte miren ve en esta parte ve en esta parte ve la tecnología del reciclaje local práctica de compostaje eso de donde saca de él de donde de la introducción colegas ¿sí? ahora profesor ¿y usted cómo lo ha hecho por ejemplo lo que es esa ocasión de variables de variables en el chat gtp ¿se puede o no se puede? claro que sí sí puede colegas ¿sí? acá por ejemplo crear una muestra bueno ya y acá está crear un muestreo a ver acá por ejemplo vamos a crear lo que es una muestra ¿ya colegas? a ver vamos a crear una muestra vamos a crear una muestra y con esto ya voy finalizando colegas porque ya también es tarde colegas con esto voy finalizando colegas cualquier cosa que ustedes tengan dificultad colegas no se olviden en llamarme ustedes ya tienen mi número pueden llamarme y yo con gusto les puedo apoyar y acá bien claro también me está dando lo que es la muestra miren colegas en cuanto el maíz hidropónico bueno es del hidropónico ¿no? y ahora vamos a ver lo que es acá creo que es efecto de ambiental que raro porque me ha salido lo que es hidropónico entonces para que no me salga eso yo cambio y ubico acá ¿no? y ahí si ya me sale todo diferente mi colegas ¿ve? ¿ve? e incluso acá ¿por qué me sale colega lo que es hidropónico? porque acá me está identificando maíz hidropónico entonces para que no me salga eso yo tengo que eliminar esa parte colegas porque si yo hago por ver lo dejo va a tener dificultad entonces para ello ahí ubico ¿ven? y de esa manera yo he cambiado ya y ahí en donde ya me ubica lo que es todo lo que es de reciclaje ya no me ubica cuál lo que es el tema de el maíz hidropónico miren colegas y ahí está miren población de objetivo tamaño de la muestra ¿cuántos estudiantes? mil estudiantes me está poniendo ¿no? pero como yo tengo lo que es tal vez 50 entonces yo lo pongo 50 por esa razón como estoy diciendo acá es para poder adaptar colegas ¿sí? y también sacar lo que es el porcentaje ¿cuántos pueden tener como muestra? ¿no? el tamaño de la muestra que me está identificando ¿no? selección de la muestra mediciones necesarios y también acá todavía me sigue saliendo lo que es cuyo es utilizado y maíz hidropónico ¿ven? ¿es por qué colegas? porque el tema está lo que es acá en este mismo como referente colegas si nosotros vamos lo que es en otro tema más o menos en otro chat les aseguro que ya no va a salir lo que es el tema de hidroponía o del maíz ¿por qué? porque es nuevo miren incluso ya sale diferente ya no sale como el otro sale como se llama como texto y es lo que yo requiero miren como texto también pero por ende tal vez yo no quiero eso entonces yo cambio nuevamente y ubico nuevamente para que me pueda salir lo que yo requiero y ahí sí mira me sale de nuevo y con más propiedad lo que es digamos lo que yo estoy requiriendo lo que es esta muestra miren colegas y ahí sí me está diciendo lo que es la muestra proporcionada incluso con su cálculo para que puedan tener en cuenta miren colegas o sea el chat gente P acá es para poder nosotros tal vez buscar y acondicionar lo que nosotros requerimos a favor lo que nosotros estamos realizando ya colegas con esto colegas yo tal vez ya estoy tratando de finalizar pero antes de ello quisiera consejable también que ustedes entendieran sobre lo que es digamos cómo se realiza por ejemplo un cuadro o tal vez una tabla ¿no? por ejemplo acá crear miren crear una tabla una un cuadro por ejemplo un cuadro de operacionalización miren que obtenga toda esta particulares miren ahí está las variables miren por ejemplo acá pongo acá la variable dependiente porque voy a poner lo que es solamente dos variables ya dependiente y independiente bien independiente listo ¿de qué tema? por ejemplo del tema lo que nosotros estamos realizando colegas acá ve esto y ubico acá ve y automáticamente me va a generar miren colegas y ahí me genera lo que es el cuadro miren ve incluso con sus variables para que no tenga más dificultad incluso también les da más referencia pero lo más importante solamente es este este cuadrito lo que yo tal vez requiero colegas ¿sí? incluso con sus proyectos que tal vez ustedes pueden tal vez realizar colegas también les puede ayudar lo que es el chat de GTP ¿y cómo lo saco profesor? fácil usted busca lo que es acá el tema de lo que se llama del Excel y ubica acá en esta partecita y pega ¿sí? pega y de esa manera ubica acá selecciona y copia y se va lo que es al GOR inmediatamente lo que va a hacer acá por ejemplo vamos a ir en evaluación ¿no? porque en evaluación no da va lo que es en el tema de introducción más o menos y pegamos ahí está colegas ¿sí? y si queremos como es un lo que es un instrumento ya ubicamos acá así nada más colegas miren ahí está y de esa manera así quedaría ¿sí? y ahora si ustedes quieren en norma A para colegas es otro tema colegas miren ustedes seleccionan acá y juegan con este y acá nada más con lo que es el cuadro ¿qué es lo que van a hacer acá por ejemplo? ubicamos esta parte de acá nada más y a ver allá no y a ver acá vamos a ubicar todos mejor y acá vamos a ubicar de esta manera colegas miren vamos a ubicar ¿sí? vamos a sacar de esta manera y de esta manera también vamos a sacarlo para poder como se llama adecuarlo miren y así se va sacando colegas miren ahí dejamos bueno ahí ya está ya ¿no? automáticamente hasta ahí así tiene que ser colegas miren ¿sí? ahora de esa manera es un cuadro que se puede identificar por ende de ello también pueden ustedes como se llama quitarlo todos estos cuadritos de acá no hay problema ahí miren colegas este también ahí ahí todos y una vez todos colegas ubicamos sacamos todos miren para que pueda quedar lo que es en norma APA colegas ¿sí? en norma APA y ahí quedaría miren colegas este también sacamos miren a ver sacamos y hasta ahí quedaría colegas lo que es lo que es la norma APA ahora ¿cómo lo hacemos lo que es la fuente? profesor ¿cómo hacemos la fuente lo que es de eso? fácil es algo así directo nomás insertar título por ejemplo acá ¿no? y acá por ejemplo ponemos lo que es la tabla claro la tabla ponemos lo que es número uno y acá vamos a poner lo que es el cuadro de operacionalización operacionalización de variables variables así se llama ¿ya? y ubicamos acá colegas miren y acá les bota lo que es digamos un primero lo que es digamos el título de la tabla ¿no? y también acá por ejemplo también podemos poner lo que es la fuente la fuente automáticamente acá no está miren colegas miren incluso acá si ponemos lo que es abajo pero acá podemos roturar o sea dar lo que es una o sea roturar ¿no? acá puede poner fuente fuente colegas miren y ubicamos ahí está ahí está la fuente miren colegas entonces acá ponemos lo que es propio propio porque es de nosotros nada más no vamos tratar de sacar de otro lado tal vez de otro autor ¿no? y ubicamos ¿en dónde se ubica eso? en la parte de abajo ahí está miren colegas así se tiene que trabajar colegas entonces de esa manera está dando lo que es una coherencia en mi proyecto así es colegas ¿sí? hasta ahí colegas alguna consulta pero antes de ello también tengo que enseñarles un poquito de esto antes que me olvide colegas lo que es las referencias que también bota lo que es automático como le estaba indicando como nosotros ya hemos citado colegas como dos más o menos dos citas como ya han visto acá nosotros lo que vamos a hacer es fácil solamente acá en esta parte lo único que vamos a hacer es colegas miren poner referencias y por ende de ello acá bibliografías por ejemplo miren acá si es bibliografía pongo lo que es bibliografía pero si son referencias pongo lo que es referencias entonces yo lo único que voy a poner son referencias porque es lo que me pide entonces yo ubico referencias y ahí están miren colegas Hernández y Kiva no Kiva miren lo que yo estaba identificando arriba miren colegas o sea acá en esta parte miren lo que es en la introducción a esta parte y también lo que es la parte de abajo que la había aplicado como Hernández ven recordar también las citas colegas que son digamos los 5 años que se tiene que aplicar o sea desde el 2024 para abajo de los 5 años colegas o sea que cuantos años 2020 creo no desde el 2020 para arriba colegas tener en cuenta ya y si hago por ver ustedes citan lo que es 2002 y 2010 no hay que citarlo mucho hay que citar lo más bajo poco lo más referencial y nada más ya colegas pero si desde 2020 para arriba se tiene que citar mejor dicho para que pueda estar más actualizado lo que es digamos los proyectos correspondientes ya son proyectos digamos escolares colegas en donde el estudiante puede realizarlo de esta manera utilizando la inteligencia artificial y también dando lo que es estas prácticas o objetivos para que puedan desarrollarlo hasta ahí colegas estoy finalizando muchas gracias colegas alguna pregunta por el diderio para poder ya finalizar porque va a ser las 10 maestro profesor buenas noches bueno en primer lugar agradecerle por la información que nos ha compartido seguramente de algo nos va nos va a servir mucho para esta para este concurso que se avecina y lo que quisiera pedir es que la información que usted nos ha compartido el día de hoy así como algunos modelos de informe nos puede enviar al grupo profesor que nos sirva como referencia para trabajar con nuestros estudiantes nuevamente muy agradecido por su aporte y será hasta un próximo encuentro muchas gracias maestro si todo lo que es el material utilizado en esta en este segundo taller se va a enviar lo que es en el grupo para que ustedes puedan tener lo que es en disposición como lo estaba indicando también colegas si alguna dificultad que ustedes tuvieran y quieran hacer lo que es una consulta no olviden que tal vez pueden llamarme o tal vez escribirme algo así con gusto yo les voy a a contestar les voy a dar referencias para que ustedes puedan tal vez tener mejor la ocasión en realización de proyectos tal vez una pregunta más colegas porque por ejemplo acá un colega me estaba indicando disculpa tal vez que no le había leído porque estaba lo que es en la exposición acá por ejemplo dice mi biohuerto y su utilización didáctica en los aprendizajes de los estudiantes cómo sería dentro de ello me imagino profesor José me imagino que usted primero ha tenido que tener en cuenta en su planificación didáctica lo que es digamos referente a su biohuerto a partir de ello ha tenido lo que es la ocasión o proceso de ejecución en el tema de las sesiones didácticas actividades y por ende de ello usted ya ha ido tal vez tratando de adecuar con sus estudiantes y tomar lo que es digamos una selección sobre todo de tema para poder llegar lo que es tal vez al proyecto de biohuerto ahora cómo se introduce lo que es el biohuerto lo que es en la situación por ejemplo lo que es didáctica en los aprendizajes en esa ocasión se puede aplicar a través de las plantas por ejemplo en una ocasión pues identificar por ejemplo lo que es tipo de planta tal vez lo que es su su crecimiento su raíz y todo aquello para poder nosotros tal vez tratar de dar lo que es un estudio correspondiente lo que es órgano eléptico y a ver un caso de la investigación descriptiva ya les había indicado colegas sobre lo que es tiene que describirse no algún problema que corresponda de una situación que pueda aplicarse lo que es en la comunidad por ende de ello por ejemplo un ejemplo puede ser por ejemplo más o menos la formación económica de conseama de ese lugar por ejemplo su conseama su formación económica es muy baja como yo tendría conseama que hacer para que esa población pueda crecer por ejemplo en una ocasión yo estaba trabajando en lo que es en zona rural en donde había bastante palta pero el tema es en donde que los pobladores no sabían qué hacer con la palta entonces por ende de ello los estudiantes tuvieron que hacer un proyecto descriptivo y aplicando qué es lo que tiene que hacer con esa palta cómo se podría contribuir a quiénes podría vender todo aquello eso podría ser lo que es una investigación descriptiva colega sobre todo también tener en cuenta la forma estadística porque iba más estadística colega y es un poco más complicado sobre todo lo que es la investigación experimental evaluación evaluación de los informes ya les había presentado lo que es digamos las rúbricas correspondientes que tiene lo que es la la formación de cómo se evalúa por cada proyecto que se va aplicando como ya bien claro les había indicado colegas acá no es que tal vez voy a hacer lo que es un tríptico que tal vez si yo lo hago bien bonito lo que es me están me va a subir más puntaje no colegas acá lo único que se evalúa son el proyecto el informe de proyecto y también el cuaderno de campo solamente esas tres nada más se evalúa con las rúbricas pero también tener en cuenta buen proyecto buena exposición un proyecto bueno una mala exposición no va a pasar un proyecto que es digamos que le falta un poquito más o menos y una buena exposición tampoco va a pasar colegas o sea que quiere decir que acá tiene que estar los dos de la mano un buen proyecto y una buena exposición pasa el estudiante lo que es a la siguiente etapa de como se llama de la feria nacional de ciencias tener en cuenta eso colegas si alguna pregunta más colegas porque ya con esto voy finalizando ahorita estoy revisando lo que es el chat para poder ya finalizar y responder algunos colegas creo que ya se han cansado tal vez claro es amplio esto lo que es de proyectos y todavía no hemos terminado como bien claro ustedes están observando solamente le estoy dando a conocer lo más básico para que ustedes puedan tener en cuenta como ya también les había dicho que les voy a dar lo que es ejemplos de proyectos ya realizados y hechos informe informe de cuaderno de campo presentar por etapa claro que sí el cuaderno de campo se presenta por cada etapa ya institución UGEL y todo porque de hecho el estudiante tenía que trabajarlo buenas noches en la institución quienes conforman el jurado calificador el jurado calificador conforman los profesionales idóneos para que puedan cuando se llama dar lo que es esa atención y puedan comprender sobre lo que es la ciencia por ejemplo si A o por B hay un ingeniero ambiental ese ingeniero ambiental va a comprender sobre lo que es digamos la ciencia pero más adecuado lo que es al medio ambiente y si A o por B hubiera lo que es un docente de investigación científica mejor todavía porque él es quien va a dar lo que es todo lo que es referente a estos proyectos correspondientes dentro de ello puede ser por ejemplo lo que es uno un alcalde puede ser lo que es un como se llama un docente de superior puede ser también lo que es tal vez un un ingeniero ¿no? y etcétera incluso nosotros también podríamos estar parte del consejero del jurado como profesores asesores no pero si un profesor que conozca netamente sobre lo que es el tema lo que es de investigación sí en la institución docente quienes serían los jurados puedo puedo porque yo soy asesora no usted no puede ser jurado el informe el cuaderno de campo en físico y se desarrolla trípticos yo indiqué que los trípticos no cuentan colegas en las bases tampoco no indica trípticos lo único que indica lo que es cuando se llama el cuaderno de campo informe y proyecto nada más y presentación y como también el stand hago por ver si quieran llevar para que pueda guiarse el estudiante nada más colega sí por favor maestro comparta nuestro correo claro que sí se va a compartir lo que es el grupo colegas porque en el grupo está todo una consulta concurso nivel será virtual no todo es presencial colegas hoy en día va a ser presencial dependiendo también la agujela porque la agujela si dice lo que es virtual virtual se va a realizar el jurado calificador no se fija bien en ese punto da ganador dice proyectos personales pero no desarrolla en el aula eso ocurrió claro netamente esto de acá también ayer también ha habido lo que es una situación de cómo también aplica sobre lo que es digamos las evaluaciones de proyectos por ejemplo acá colegas no es que tal vez el jurado netamente lo da como ganador aquellos docentes que tal vez recién como recién estoy haciéndolo ya con eso ya voy a ganar en realidad el jurado no sabe netamente si está programado lo que es en su programación anual colegas no lo sabe solamente hay algunos colegas no van realizan rápidamente su proyecto y lo hacen innovador excelente todo como se llama como dice las bases y por ende ellos son ganadores pues colegas por esa razón estoy diciendo el estudiante que está bien preparado y también su proyecto con funciones que resuelve lo que es un problema va a pasar a la siguiente etapa eso les digo por sí y ahí no va a haber lo que es el tema tal vez tal vez como se llama el jurado porque lo lleva o es su amigo todo aquello lo hace ganar no no colegas acá netamente es porque porque hay lo que es un buen proyecto y una buena exposición y sobre todo también tiene que ser algo digamos innovador sí porque si es innovador sí colegas ya va a pasar al siguiente listo hasta ahí colegas alguna pregunta más con esto terminando una vez bueno teniendo en cuenta colegas ya se está finalizando lo que es el segundo taller de la de la feria nacional escolar de ciencia y tecnología se ha dado a conocer digamos las estructuras se ha dado a conocer los anexos se ha dado a conocer por ejemplo lo que es cómo se realiza lo que es un proyecto digamos la parte teórica de cómo se aplica lo que es un proyecto ejemplos y todo aquello colegas que es necesario para la feria nacional de ciencias yo creo que con esta información colegas les va a ayudar bastante en poder aplicar lo que es tal vez estos informes de proyectos ya que tal vez con la inteligencia artificial es una tecnología en donde tal vez nos da mayor empuje y sobre todo también realce para poder avanzar por ende de ello lo único que se necesita es tal vez guiar a nuestros estudiantes y dar lo que es estos modelos y estrategias para que ellos puedan aplicar y desarrollar lo que es estos informes de proyectos para la feria nacional de ciencias según su proyecto correspondiente ha sido un gusto colegas yo me encuentro muy contento que ustedes han estado con mi persona y en verdad será para una próxima ya que esto ha sido la última y cualquier cosa colegas como les estaba indicando ustedes me pueden comunicar en cualquier momento yo con gusto les voy a apoyar colegas y también pues en esta ocasión pues ya estoy tratando de finalizar este es mi número colegas y también ahí en el grupo está colegas hasta pronto colegas y yo les voy a estar compartiendo lo que es el material el día de mañana a partir de la tarde por favor